Si Como que... como que no sabes Ah mira eso ya lo tenia en Rare Apagado Apagado Listo A ver LITISMO No Ahí esta Sigo viendo bien Como eran los emotes? Vamos a ver ahora Como eran los emotes? Que tienen we? Los emotes de baile como eran? Con Q No tengo emotes de baile yo Espérame, déjame ver Es Q? No No, no se Era... C, V, X X Personal para hablar, mantener, espérame eh Por aqui ha habido un lugar no para cambiarse el traje pero no recuerdo donde era Estaba por aqui creo si no me equivoco Es en el barco we Ah en el barco es Pererimpen 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 Ah, donde es eso entonces? Pererimpenpen Pererimpenpen Pererimpen Pararampam 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 Pararam Es un gran pirata eso lee Es su puta madre Tu madre su madre Hay porque sigo escuchando esto loco Pues porque prende el micrófono Pero si ni siquiera le estoy picado Bitte a mí por el pulsar para hablar en configuraciones y lo que me gusta no me vende y una racita comandamos a ver pererimpen 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 pererim pererimpererim pero aquí no había luz en la misma ala veo bien oscuro loco ahora la noche es más profunda o que? no se yo también veo oscuridad ay te gusta profunda? me encanta profunda me a ver aquí esta surcando los mares no veo nada loco ah miércoles de surcar mares me acuerdo que ese era el tema del tema ok comida me falta a ver ahi esta hola por aqui brilla uuuu voy a prender ahora si prendele prendele ee 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 que perros no te quiero venir a jugar piratinas perro como? no el cielo que le digo que ande en el chat no el feliz cumpleaños no feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti ay 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 ah quella feliz cumpleaños oh ese perro uof escucho una voz femenina que es lo que es más bechula muavi chula adivina ii Toma, comete un bananito. Toma. Toma, comete un banano. Dios, Dios, mamada, Mary Jane. Uuuuh. Uuuuh. Feliz compañía. Le voy a bajar. ¿Qué? A ver, espérate, voy por agua, espérame, voy. Ay, hijo, púrmele para abrirle, para abrirle, a abrirle, a abrirle, a ver. Voy por el pedre. Esta es la historia. De un barco pirata. Donde... No hacíamos nada. Está gratis en Xbox Pass. Y en Steam no sé cuánto cuesta. En Steam sí sale cariñoso este jueguito, eh. Pero... Hombre, este juego es una belleza, perro. Nosotros lo jugamos un montón antes. Lo que pasa es que se nos deshizo el escuadrón salchichón. Y bueno. Ahora estamos volviendo. ¿Qué pasa en la escuadrón? Bueno. Muchachos, yo no quería hacer esto, pero bueno. ¡Brindo! ¡Brrindo! ¿Ya empezamos o qué? ¡Ahhh! ¡Brindo! ¡Brindo, pues! ¡Tres cumpleaños! ¡Brindo, pues! ¡Volver abajo! Akira! ¡Calmate, perro! ¡Brindo, pues! ¡Volver abajo! ¡Volver abajo! ¡Halooo! ¡Chile, chile! ¡Abajo! ¿Dónde está el baril de cerveza? ¿Dónde está el baril de cerveza? ¿Aquí? Aquí está ¿Cuál es la finalidad del juego? Nada, es como un baril royal de barcos Y ir a sacar tesoros Matar a otro barco Robarle su tesoro Ay, espérate Que no veo nada Ahí voy a Ay, como se mueve El jodido Este vasco, como se mueve Ayuda Ay, como que me estoy mareando Eh, disculpe Oye, Kiran, te dije que no No mames, Kiran Que asco, güey Que asco Luna Ayuda No, te vas a ahogar, loco No, no mames, no No, no haces pedo Ay, me he caído Ayúdame ¿Estás bien? Ayúdame ¿Estás bien? No, no estoy bien ¿Estás bien? ¿Estás bien, Kiran? ¿Dónde estás? Ay Ay, tranquilo Ayuda Ay, que rica está el agua Ay, como? Ya está muy rica el agua Ah Cantinero Hello, man Cantinero Ah, mint Ya fui a dejar todas las cosas Yo Eh, se nos metió un in Ah, no Ah, eres tú A ver, ven Sí, cabrón Luna, ¿eres tú? ¿Dale, eres tú? Luna ¿Qué quieres? Estoy viendo el pezaje No dejas ver Ponte a lutear Ponte a lutear Luteame esta, la guan Horro, no es bonita Ponte a lutear Luteame esta Ay, no, me lo dejaron por ahí Ponte a lutear Para poder salpar, por favor ¿Dónde está? Aquí está Vente JAKUB JAKUB Te extrañamos, JAKUB JAKUB No está JAKUB Nos abandonó Sí, sí está JAKUB No, no está Sí, sí está ¿Dónde? Mira Mira Aquí, aquí lo tengo JAKUB Sí, sí, sabía No me acordaba JAKUB Ay, JAKUB A ver, JAKUB ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver A ver, préstamelo JAKUB No JAKUB Préstamelo, préstamelo Haz un viajecito, JAKUB Ahí Venga, JAKUB Espérate, que no puedo No puedo Ahí, ahí JAKUB JAKUB Salud, JAKUB A ver, a Pedro o a Pablo A ver, a Pedro o a Pablo A ver, a Pedro o a Pablo Eh, a Pedro o a Pablo ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, buen chico Ay, ay, ay ¿Todo nice? Venga ¿Y? ¡Eso en la pala! ¿Y a Kiras zarpamos o qué? ¿Cómo no me dijeron, cabrón? ¿Ya te dije que lutees? ¿Que lutees? ¿Que lutees? Ya estoy luteando Ay Ay Ay, bueno, bueno Ayuda ¿Qué quieres, Kira? Ay Comida Necesitamos balas de cañón Las especiales Ay, loco Ay, esa madre me muero Así no se va a poder No, voy a estar en China, roca Así no se va a poder No, voy a estar en China No, voy a estar en China Aladeño, me cayó mal el pescado ¿Cómo? Me cayó mal el pescado, amigo Eh, eh, viene un barco ¿Dónde? Barco, 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 barco Por la popa Por la popa, por la popa ¿Cuál es la popa? No tengo ni la menor idea Por la izquierda Prepara cañones, prepara cañones, prepara cañones Luna, rápido Espera, bebé, yo estaba dejando esto Nos va a atacar, Luna, nos va a atacar Me voy Creo, no sé, eh Yo es por si acá A ver, le traje, traigo balas Traigo balas, ¿dónde las dos? Ay, aquí, güey, no me voy Ah, no es un arco No, esa computadora Esa computadora Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Estoy cargando balas por si acaso, eh Nunca había visto un barco pasar tan cerca, eh ¿Cuánto dinero tienes? ¿De dónde veo yo eso? Como si hubiera juego No soy dinero Ya, esta mujer Ya, me siento bien ¿Ya? ¿Te bajó? No, un poquito Un poquito Pero todavía A ver, guarda Mira, 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 mira Chimpea, otra vez me caí Toco todavía Enfermito, en serio Todavía en enfermito, amigo A ti, verde, y tuyo Déjame dejar esto acá ¿En serio? Quiero que te la roban ¿De qué hablas? No, a ti no te hablo Le hablo a mi cabeza Bueno, pues quiero que me compartas No, es que le hablo a mi cabeza Que se le pierden las espadas De espada De diamante ¿Estás bien? Sí, sí Bueno, gente, ya ¡Vamos! ¿Quién es la que no? ¿Qué la robamos o qué? Espérate, es que voy a comprar algo Vamos a dejar aquí, gente Aquí, ¿qué iban? Los tablones Tablones Aquí, ¿qué iban? Más tablones Aquí, ¿qué va? Balitas, balitas Aquí, aquí, aquí Comida Ven, Luna, ven Ven conmigo, ven conmigo, Luna A ver, espérame ¿Dónde iba la comida? Ven Ahí ¿Dónde vas? Aquí, aquí estoy Aquí está la comida, gente Fue, ¿qué hago? Espérame, ahorita te digo Vamos a prepararnos, gente Para zarpar ya en este barquito, papá Echate en mi cabeza Este, mira, mira, mira Este Toma la caja de almacenamiento Con F Toma, acércate a ella A ella, miro, a ella Ajá Eso Ah, perro Ay, güey Ay, me caí ¿Esa de qué es? ¿Esa de qué es? Ya no sé, po Ay, pues dime ¿Cuál es tu ¿Cuál es el dibujo que tiene en la tapa? No la alcanzo a ver ¿Cómo no vas a alcanzar a ver el dibujo? ¿Tú no le ves ahí? Sí, es madera Ponla abajo Ahí está, ya ven ¿Cómo es donde? ¿Cómo se soltaba? Ahí está Caja con balas de cañón ¿Cómo la dejo? ¿Cómo la dejo? ¿Qué pasa, amiguillo? ¿Tú me jocan? Ahora Cuando nos está Ey, pero ¿a dónde vas? Ven, te estoy enseñando, Luna ¿Te estoy enseñando? Aquí estoy, aquí estoy A ver Mira, a ver Ábrela Mira, hay 50 tablones de madera Cuando nos está llevando el payaso Ajá Y ahí hay que reparar el barco Y se acaben Y se acaben Las de aquí Ajá Vamos por esas Voy por las de atrás Ah, ok Las de adelante Va, 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 va Por detrás Pues ahí nos atrás Ahora Falta la caja de balas ¿La tienes, Kira? Ya, voy Oye, ¿y la caja de balas, Kira? Está en El barco El barco Ah, vale, vale, vale Entonces nada, me falta A ver, aquí Aquí hay más comida Y listo, vámonos Aquí, creo que sí, H El ratillo Mañana ¿Esto qué es, gente? Ya estoy en homo Ya, ya, vente, vente, vente Ya estoy, ya estoy Ah, perdón Mira, ven, ven tú, Luna, ven Ven rápido Ven rápido Ven rápido Te voy Te estoy enseñando, mujer ¿Sabes cómo usar un arma? ¡No! Mira Tengo una Esa güeya Es tu pistola, ¿no? Ahora Si quieres cambiar de arma Vas aquí Aquí Aquí, a la armería ¿Vale? Ahí eliges qué arma Incluso la skin La puedes elegir ahí ¿Vale? Oh, cool Hola, ya vi Ahora Aquí a la derecha Está El cofre de municiones Le aprieta CF Y cuando se te cambian las municiones Que son los Los puntitos Que están abajo a la derecha Pues Ahí Pues puede recargar municiones ¿Ok? Ok, ok, ok Dale ¿Sabes cómo se lanzan Los juegos artificiales, perro? ¿Qué pasó? ¿Sabes cómo se lanzan Fuegos artificiales? Sí Los tienes que poner en el cañón Ah, es el cañón que te hay que poner ¿El arpón para qué lo usamos, Ponce? El arpón es para Para metérselo en la cola Jaguar Le encanta A ver, ponte Jaguar No, mira El arpón No, mira, el arpón Es para lo siguiente Es para muchas cosas Mira El arpón Funciona El arpón Funciona A un barco A un avión A un barco A un barco A un avión Estamos peleando Se nos está escapando el barco Para acercarnos Le tiramos el arpón Y nos conectamos Como yo y él Vale Excelente Eh, muy bien Aquí está la caja de Eh, ¿qué onda, Jauri? ¿Cómo estás? Bienvenido Excelente Disfraz de pirata, amigo Eh, de pirata Twitcherón Aquí Aquí Es el Jauri Que estás moteado En el stream Todo tonto Ya me desmuteé Mira, aquí Están las balas de cañón Cuando se acaben Las de aquí abajo O incluso podemos meter Las de aquí abajo Allá arriba Pero Sería más rápido No lo recomiendo ¿Eh? Sería más rápido ¿Qué? Ponerlas acá arriba ¿En serio? Es que ya lo tenemos Aquí al lado, loco Sí, pero si nos roban la caja Ah, no, pues no, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Este le cojo, mija ¿Quién está jugando Con el jaguar Y con luna? A ver, gente Listo Oh Nice Nice, nice Y esto es una bengala blanca Eh, ojo Eso es una bengala blanca Se dispara ahí Ah, sí, para pedir ayuda ¿No se puede subir Alguien allá arriba? Hola, qué guapo, ¿no? Si quieres, súbete a la verga Ahí está Oh, ¿cómo? Pues así se llama ¿Qué? Así se llama Así se llama Esto Bueno, yo lo había escuchado Antes más Más sutil Pero bueno Así se llama Ustedes sabrán Cómo se dicen Cosas No, pues no Que claro, ¿no, gente? Súbete a la verga Así se llama Esto Está bien, está bien Eh, bueno Voy a buscar aquí Aquí tengo que buscar Al calavera, ¿no? Mira, aquí está Mira, aquí está Mira, mira Aguard, venga a votar aquí A la parca Eh, ¿qué parca? ¿A la parca? ¿Quieres que...? ¿Vamos a hacer parcas? ¿Tú te vamos, eh? Pero si la luna está bien polla ¿Qué vamos a hacer, pues? Pues sí, ¿verdad? ¡Hala! Me hice daño, loco Pero... Pues sí, porque para eso Tienes que bajar Por donde subiste, mujer No saltarte como desquiciada Ah, me valió más Mira, mira Ahora come Come, me juro Con comida Tienes que comer ¿Con cuál es la comida? Con... Con Q Arriba ¡Extreme más 18, gente! Tengo comida Vamos arriba ¿No tienes comida? No, voy por algo de... Pues ve por comida Ve por comida Ve por comida ¿Lo que voy a hacer? Justo lo que dije Ve por comida Ve por comida ¿Tú te quieres subir? ¿Tú te quieres subir a la vera? Ve por comida, por favor Ve por comida ¡Ey! ¡Ya vámonos, Kira! Ah, no, pero... Espérame Déjame ver algo Espérame, espérame, espérame Bueno, voy, voy Voy para allá, Kira Voy para allá Ven, tú también Ah, otra vez Esa es una verga Ven, Kira, ven Digo, ven, Luna Ven, Luna, ven ¿Te quieres subir a la vera? ¿Dónde? Oh, qué ley voy Ven, Kira Vamos a votar por esa wea Yo voy a votar por la barca Estoy llevando más bala No hay... No hay... No hay acaparadores de oro trabajando, a ver Espérame, déjame ver Si hay trabajando Los de aquí Ok A ver ¿Qué no hay nadie en ese servidor? Ok, chingados ¿Dónde nos metiste, jaguar? No, pues es al azar Ok A ver, déjame ver Eh... Tripulación Capitanía Información de consejos Capitanía No mames, casi me salvo la partida Eh... Ajustes Teclado, entrada de idioma Ajustes de sonido Corporación de video ¿Ya votaste o no votaste? Teclado, ratón Control Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Ando aquí checando a este Pedro Accesibilidad Deja eso, hombre ¡Vámonos! Es que estoy viendo lo del servidor ¿Se está cruzado o qué? ¡Órale! ¡Cruzado, mi huevo! Bueno, vamos por el acaparador Aquí se puede votar, ¿no? ¿Dónde está? Eso Ahí está, aquí está Aquí está La palca Está por aquí A ver Ah, sí, aquí está Aquí está, mira Vale ¡Listo! Pandera y Sada Somos la palca Nivel 1 Venga, hay que subir eso Palarampam, 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 palarampam Vamos a darle, vamos a darle Eh, aparecieron ¡Ay, no! ¿Qué se ha pasado aquí, eh? Pues no, ¿qué? Nada Bueno A ver, gente En el inventario En el inventario tenemos que andar Balita de esto Y... Balita de esto Ay, hogarita como soy Y... ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Se me olvidó cómo jugar esto ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¡Eleven Anclas! ¡Eleven Anclas! Eh, sin más Eh, ¿cómo me salió? ¡Eleven Anclas! ¿Cómo me salió? Mira, mira acá atrás ¿Eleven Anclas, por favor? ¿Dónde está el Anclas? ¿Dónde está acá atrás? No, está allá atrás En el vergatín Es allá arriba En la vergatín Súdanse en la vergatín ¿Sí es vergatín, no? Estoy elevando, estoy elevando Fuga, fuga, fuga Ah, wey, demandan el pirata por abuso ¡Vamos! ¡A dónde está la calavera, señor! ¿Y dónde? ¡A la calavera en el cielo! ¡A la derecha! No sé para dónde ¿Cuál? ¡Aca en frente que no la ves! No la veo, la verdad Con lentes a tu izquierda ¡Sí! ¿No queda la derecha? Pues le diste mucho ¡A la calavera en el cielo! ¡Ahí hay una calavera en el cielo, señor! Sí, pero delante Es que no ves por la... Dame coordenadas, dame coordenadas, luna Rápido Coordenadas ¿Cómo? Ahí enfrente Síguele, síguele Ahí por donde vas ¿Derecho? Derecho, derecho Baja la vela de enfrente, por favor Está bajada, señor ¡Ahí hay una calavera! Ahí está Ahí está No mames, ¿no? ¿Pero para qué hay, Ikira? Pues ahí hay una calavera, güey ¿Sabes qué es, no? ¿Qué es? Es una ¿Qué es? Una misión ¡Para! Vamos, vamos, vamos a hacer una misión ¡Uy! Estas aguas están bravas hoy Bueno, acomoden las velas ¡Acomódame, pa! ¡Sí! Hacia, Lauren Hacia la dirección del viento, por favor ¡Sí! ¡Tarararam! Esto va allá ¡Nah! Mira qué tremendo barco pirata Tenemos, papá ¡Sí! ¡Ay! Bueno... ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Se puso roja, ¿eh? Uy, uy, uy. Me gusta que se ponga así rojita, amigo. Así. Así pasa cuando sucede. Se me está poniendo roja. Así pasa cuando sucede. ¿Cómo hay pedo? Sí. Se me está poniendo. ¿Clavian o qué? No, hombre. Se hace la espantada. Sí. ¡Saca la música! No, ahí está. Saca, saca una cosita para tocar. Con la Q. Con la Q y luego le vuelven a dar F. Pero yo pongo la lucecita para que se vean. No, no, saca, saca un instrumento. ¿Lo pongo? No tengo nada. Con la Q, con la Q. ¿Y Pedro? Sí, pero dónde voy a ver este. Con la Q y luego le damos a la F. ¿Y Pedro? Pedro. Pedro ya salió a Madrid. No, lo dejamos en la isla. No. Dale, de casa te llevalió a Madrid. Pero, pero ¿por qué no me sirvió Pedro? No, estoy bailando aquí. Ah, aquí está Pedro. Listo. Soy tu Pedro. Ya déjalo en paz. Tócale, tócale. Tóchale. A ver, entonces, ¿dónde está la isla? Un poquito a la derecha. Te van a apunar, perro. A ver. Un poquito a la derecha. Todavía no pierdo la práctica, eh. Todavía no pierdo. A ver. Soy el crack, pa. Soy el fucking crack, bro. No, 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 no. Yo voy a alumbrar, amigo. Alumbro el camino. Pero, pues, son dos velas, eh. Son dos, la de adelante y la de atrás. Yo muevo la de atrás. Y tú la de... Ah, va, 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 va. Está bien, está bien, está bien. ¿Es eso que se va a la izquierda, a mí? ¿Algo verde a la izquierda? Pues, nada, es la... Las... Esas cosas, las... No sé cómo se llaman, se me olvidó. A ver, ¿a dónde vamos ahora? ¿Dónde está la isla de la calavera? La isla de la calavera está más al frente. ¡Uy, miren este cielo! ¡Mira este cielo galáctico! Tanto a la izquierda, copiado. ¿Qué decías, Kira? Que mira este cielo galáctico, perro. Pues, sí, este cielo voy a ariesgar aquí, ¿cómo? Anda como bien chistoso hoy, ¿no, jaguar? Te hace falta una... Buena verguiza, ¿no? No, gracias. No le dejo con eso. Me voy a seguir acá. ¿Cómo decía que se mueve esta madre? ¡Pedro! ¿Qué cosa hay que pasar? ¡Chinga tu madre, Pedro Loco! ¡Pedro voló! ¿Por qué le dices eso? ¿Qué dijiste? Bueno, voy a seguir la historia. Vamos a sacar al colombiano, papá. ¡Colombiano! ¿Te gusta el colombiano, Luna? ¿Eh? Mira al colombiano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estoy casada, yo estoy casada. No pedo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Dejé en una isla... un morrito. Eh, póngase pines, ¿eh? No quiero averiar el barco, por favor. Lo acabo de sacar de agencia. Muchas gracias. ¡Ah, ese era el colombiano! ¡Ah, no, entonces sí me gustó, está bonito! Mira, este colombiano. ¿Cómo? ¡Oh, oh! ¿Mid? ¡Ah, no se ve! ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Este es el colombiano, jaguar! ¡Míralo! ¿Mid? ¿Estás ahí, Mid? Conócelo, conócelo. ¿Mid? No, 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 gracias. Mejor el colombiano. ¡Es colombiano, amigo! ¡Por qué es perico! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Mamoy colombiano! ¿Sí se me acuerdo de los animales del Gira? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡El jacu... ¡El jacu... ¡El jacu... ¡El jacu... ¡El jacu... ...el 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 jacu... ¡Chul! ¡Juegos! ¡Juegos! ¡Vamos! ¡Están jodidos! ¡Están jodidísimos! ¡Chingas! ¡Repara, Luna! ¡Repara, maldita sea! ¡Repara, Luna! ¡Vamos a chocar! ¿Cómo que vamos a chocar? ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Nos sabotaron! ¡Nos sabotaron! ¡No me caí! ¡Me caí, Luna! ¡No! ¡Me están disparando! ¡Le voy a subir a su barco! ¡Se cae su barco! ¡Se cae su barco! ¡Maten a los desgraciados! ¡Mátenlos! ¡Ayuda arriba! ¡Me están atacando! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Aquí está, hijo de perra! ¡Me caí, amigos! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡A huevo! ¡Bueno, huevo! ¡Yo me caí, amigo! ¡Están en ti! ¡No, no, no! ¡No te preocupes! ¡No! ¡Me mataron! ¡No te preocupes! ¡En el río! ¡Están en el río los dos! ¿Dónde está su barco? ¡Luna, súbete! ¡Súbete ahí arriba! ¡Están haciendo! ¡Ya nació uno! ¡Ya nació uno! ¡Ya nació uno! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Estoy reprendo acá! ¡Tranquilo! ¡Ábreme, ábreme! ¡Está abierto! ¡Ya lo encontré! ¡Ya encontré al náufrago! ¡Ah, no! ¡Me equivoco! ¡¿Y el barco?! ¡¿Y el barco de ellos?! ¡¿Qué pasó con el barco de ellos?! ¡No sé! ¡Lo estoy buscando! ¡Ah! ¡Ya encontré al desgraciado! ¡Ay! ¡Por eso no se pone! ¡Enemies a head! ¡No, tú ya se las saqué! ¡Enemies a head! ¡¿Dónde, dónde, dónde?! ¡¿Y el barco?! ¡Ahí está! ¡Le pegué! ¡Le pegué un zumbazo! ¡¿Dónde?! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Se ve el destello de su arma! ¡Ay! ¡Lo veo! ¡Venga, Luna! ¡Confío! ¡Confío! ¡Saca el ápex! ¡Saca el ápex! ¡Saca el ápex! ¡Saca el ápex! ¡¿Y su barco?! ¡No sé dónde está?! ¡Hay que regresar por su barco, güey! ¡Manejale! ¡Es que no sé dónde está el barco, güey! ¡Tiene que haber quedado atrás, güey! ¡O se hundió! ¡Se hundió! ¡O sea, ya lo hundimos! ¡Está buscando los restos! ¡Gírale, gírale! ¡Ya los vi, ya los vi! ¡Ya vi los restos! ¡Ya vi los restos! ¡Ahí veo unas cajas! ¡Ahí en las cajas, ¿no? ¡Claro! ¡Tiramos otra! ¡Ehh! ¡No! ¡Oh, no! ¿Y luego? ¡Sube la vela de enfrente! ¡Sube la vela de enfrente! ¡Subeando la vela de enfrente! ¡Subida! ¡Sube la vela de enfrente! ¿De dónde, Edwin? ¡Se agarramos! ¡A ver! ¡¿Dónde están sus cosas, güey?! ¡Es lo que estoy buscando! ¡Máganme! ¡Aquí ya lo habías visto! ¡Es que se me perdió! ¡A ver, voy a subir! ¡Voy a subir a la verga! ¡Para ver si hay algo! ¡No, pues ya estoy aquí! ¡Ay, ya estoy ahí! ¡Qué haces ahí, tonto! ¡No lo encuentro por eso! ¡No, hombre! ¡A ver si hay algo! ¡Es que hay neblina, hay neblina! ¡Creo que vi algo! ¡Veo algo acá al frente! ¡Kira! ¡A tu izquierda! ¡Márcalo, márcalo! ¡Márcalo! ¡No, ¿cómo? ¡No lo marcó! ¡No lo marcó! ¡Ya lo vi! ¡Con el arpón, con el arpón! ¿Ah, no? ¿Dónde está? ¡Sí, sí, sí! ¡Una caja, una caja, una caja! ¡Ya se me perdió! ¡Dime, ¿en qué lado, en qué lado, Luna? ¡No, no sé! ¡Me perdió! ¡Lo vi solo izquierdo! ¿Cómo sabes? ¿Izquierda o derecha? ¡Lo vi, pero no lo vi! ¡Ya se me perdió allá! ¡Aquí, rumbo a la calavera! ¡En dirección a la calavera está! ¿Dónde está la calavera? ¡Coño, mira el cielo, cabrón! ¡Qué loco! ¿De verdad? ¿Quieres que te llegue todo, chica, güey? Pues sí, ahí, ahí, hacia atrás, ¿no? 180 grados, girando. Girando 180 grados. El girasetito, recuerdo. Sí, es que las había visto por aquí, pero... ¿Qué viste por ahí? La caja, güey, pero ya no la veo. No se ve nada. Está como bravo este mar, ¿eh? Vale. Estoy aquí. No, amigo, mamó. Ahí está. ¿Este juego de qué va? Es como un barrio royal, amigo. ¿Hay que encontrarse luz, papi? Vale. Bajen velas. Ahí voy, pero... ¿Y el luz? Necesito velocidad. Ahí voy, voy, voy. Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando. Esa madre. Filas, por si ven restos de barco. Los hicimos popó, loco. Los hiciste, popó, perro. Los destruí. Los hice mierda. Le pegué todo, papá. Vengo fino. Sí. Mi compa, ¿cómo ves, luna? Los hice mierda, papá. Tu compa era el alucinio. Los hice mierda, mi perro. Ya salve de que no nos uniramos. Sí, claro, tú solo, ¿no? Tú solo. Sí, yo solito. Tú no hiciste nada. Ya voy a dejarlo gritar. Ahí, ahí. ¡Hipa! 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 Sí, sí, sí. Eh, veo algo azul allá. ¿Qué es esto? Ahí, déjame cargo. Ahí, hay algo azul a la derecha. ¡Cállense! ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Es de la... Es de la... Vamos pasando por un puesto de avanzada. ¡Eh! ¡Hay algo! ¡Hay algo a la derecha, güey! ¿La subo? Voy, espérame. ¡Tírales! ¡Hay algo allí a la derecha! ¡Mira! ¡Eh! ¡Nos dispararon! Sí, los del puerto. Recto, recto, recto. ¡Recto ahora, papi! ¡Recto! Muévenmela de atrás, por favor, Luna. ¿Pero qué? ¿Cómo? Hacia la dirección del... del viento, por favor. Un poquito a la izquierda, papi. Luego a la derecha, por favor. Un poquito a la izquierda y luego a la derecha, güey. Ya está, ya está, ya está. ¡Rápido, Luna! ¡Está! ¡Nos pegan! ¡Nos pegan! ¡Ese impacta! No, no impacta, no impacta. ¡Seguro! ¡Mis huevos impactan, amigo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí a la izquierda! ¡Aquí a la izquierda! ¿Qué es esto? ¡Ay, su madre! ¡Los veo! ¡No sé qué es eso! ¡Baja, baja la velocidad! ¡Baja la velocidad! ¡Baja la velocidad, Luna! ¡Sube la vela! ¡Ah, qué malo! ¡Sube la vela rápido! ¡Para, para! ¡Luna, toda la luna, sube! ¡Para, está subiendo! ¡Para! ¡Mete ancla! ¡Mete ancla, Kira! ¡No, pendejo! ¡No, Kira, se tiró, ven! ¿Qué es esto aquí abajo? ¡No puedo llegar hasta abajo! ¡No puedo llegar hasta abajo! ¿Qué hay abajo, amigo? ¡Hay un montón de piedras, güey! ¡Pero creo que no se puede llegar! ¡No se puede llegar, güey! ¡No vayas a abusar! ¿Se puede llegar o no se puede llegar? A ver... ¡Quiero que no, güey! ¡Oh, sí! ¡Me tiró algo! ¡Santuario de Jumperín! ¡Ah, sí! ¡Ya sé qué es eso! ¡No te metas ahí! ¡Vámonos! ¡Ay, no mames! ¡Me voy a ahogar! ¡No! ¡Hay unos corales que te dan aire! ¡Búscalos! ¡Hay unos corales que te dan oxígeno! ¡Ahí estoy subiendo ya, güey! ¡Muy bien! ¡Pues no me aburre, mira! ¡Andamos muy bien! ¡Estamos muy bien! ¡Estamos muy bien! ¡Ah, la bestia! ¡Andamos bastante bien! ¡Andamos bastante bien, banda! ¡Veamos qué sucede a continuación! Por suerte, soy un nadador experto Güey, no llevamos nada de nada, güey Pues es que tú perdiste el barco, mamón Tenías que tirar ancla No, es que se... Es que se... ¡A la calavera! ¡Vamos a la calavera! Es en la calavera, ahí, ¿no? Eh, creo que sí, eh ¿Qué tal vez? Ah, no es cierto, fue donde nos tapamos con estos güeyes Si le ves forma de calavera, pues sí, es la calavera, güey ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿No crees? ¡Leve en el ancla! ¡Era en el ancla! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hasta que vuelves a jugar esto! ¡Para que veas Roger aquí! ¡Lo vamos a traer más seguido, perro! ¡Yo creo que sí! ¡Yo creo que más... ¿Dónde está? ¡Ahí al frente, al frente! ¡Recto, recto! ¡Estamos dando mucha vuelta! ¡Estamos yendo para la izquierda! ¡Un poquito más a la derecha! ¡A la derecha! Muy bien, ¿todo listo? Eh, bajo la vela o nos vamos así? Bájala, bájala un poquito Bájala toda La guardia tiene que estar jugando al F1 ¡Muy bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bastante bien, eh! ¡Vamos bastante bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí pulsó! ¡Vamos! ¿Será esa isla? ¡Sube la de enfrente, Luna! ¡Sube la de enfrente! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Preparen el casco! ¡Preparen el casco! ¡Preparen el casco! ¡Impacto! 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 ¡Reparen el casco! ¡Qué onda, Frank! ¡Venido! ¡No! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Repáralo, repáralo! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Pename! ¡Ay! ¡Impacto! ¡Impacto! ¡No! ¡No, falta madera! ¡No impactó! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver si es cierto Nos vieron Sigue reparando, Luna Nos vieron ¿Quién nos llega? Nos vieron Ah, pues ya sé, ya sé que nos vieron, mujer Me la vas a pelar, perro Déjate venir, pues Ay, no, mi Nos estamos viendo Tranquila, tranquila Ya, ya lo maté, ya lo maté Tú sigue reparando, Luna, tenemos mucha malera ¡Coño! ¡Ah! ¡Ay, Luna! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 me encargo! ¡Saca el agua y luego repara! Bueno, yo saco el agua, yo saco el agua Tú sigue reparando, tú sigue reparando ¡No tengo gas! ¡Ok! Sigue reparando, sigue reparando Yo me encargo de las calaveras Ojalá Kira podría Si Kira las matara, estaría genial esto ¡Ya maté unas aquí! Pero las de los cañones, güey Pues eso estoy haciendo, güey Creo que ya no queda nadie Muy bien Voy a acercarme No recordaba cuánto me habías dicho El presupuesto Pues de cuánto es la que llevas ahorita Muy bien, Luna De puntito, ¿eh? Mete arpón, mete arpón, mete arpón A la roca, a la roca A la roca de la derecha Necesito aquí tener que haber algo de arma De la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Eso, ahorita que nos acerquemos Mete arpón Tres, dos, uno Todo calculado, papá Suelta, con Suéltalo Coño, por el palo A ver, voy a agarrar ¿Qué hay en la isla, Kira? Un montón de esqueletos de oro Bien No, mames ¿Qué le pusiste, güey? No, me mató Me matan ¿Estás bien, Kira? Un poquito, un poquito Pegué con Kira, hay una Un poquito Un caldura, para acá del barco Ah, no le voy Hola, ¿qué suena? Ya voy, ya voy, ya voy Balas, comida Y un chingo De esqueletos De esos de oro Más comida Por aquí Si la armas De capitán Yo fui pirata Pirata en otra vida ¿Qué tienes ahí, Luna? Ah, de polvo, ahora era Voy Andamos perfecto El logro ya desbloqueado, me dicen Ah, no Creo que acá había otra cocina Ya Comida Ok Tiene que haber algo más allí No solo comida Creo que son las oleadas, ¿no? Las que hay que matar ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¿Qué pasó? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ay, estoy lleno! ¡Oh, jaguar ya estaba albiciendo! Nada que ver, nada que ver Pedro, perdóname Ya está estupendo Repara el barco, Luna, por favor ¿Qué le hiciste, men? Por favor, repáralo, Luna No puede ser, menú No puede ser, lo hundiste ¿Cómo? Ah, hundiste el barco, jaguar No seas mamón ¿Pero por qué lo reparaste? ¡Ay, jaguar! ¿Cómo lo voy a reparar? ¡Ayúdenme! ¡Estás pero bien pendejo, Aurelion! ¡Hundiste el barco, mamón! ¿Dónde te lo hundí? ¡Hundió el barco, el jaguar, mamón! ¡Sí! ¡No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo! ¡Tranquilos! Tranquilos, tranquilos ¿Qué le hiciste, men? No, pues no sé qué pasó realmente, eh No sé qué pasó realmente No sé qué pasó, eh Yo solo exploteé un... Una... Una pólvora en la casa de los inquietos Y el fuego pasó el barco, creo No sé, la verdad, qué pasó realmente Te mentiría Sinceramente, te mentiría, eh Ay, están saliendo acá Están saliendo espíritus, güey ¿Cuál lugar? ¿Cuál lugar, Fran? Ay, es... ¿Cuál lugar? ¿Cuál? ¿Cuál, Fran? Ay, cóllele, cóllele, por mí Cóllele, cóllele No, qué hago el periódico No hay bronca, ya voy para allá, eh Ay, me morí Ya voy para allá, eh Ya voy para allá ¿Qué te moriste, eh? Sí, me llegaron todos ahí abajo ¿Cómo? A parte de abajo No hay parte ¡No! ¡Tú te vas a morir! ¡A la verga, a la verga! ¡Cálmense! ¡Tú te vas a morir! 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 Tú estás loco, guacho. ¡Me mata, cabrón! ¡No mames, las cosas que nombramos! ¡Eh, no! ¡Pues rescátalas! ¡Sácalas del agua, por favor! ¡Las cajas, Luna! ¡Que estoy muerta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Porque me mataron! ¿Quién te mató? Los esqueletos que salieron. ¡Luna! ¡Digo, Kira! ¡Saca las cajas del agua, güey! ¡Pues estoy ocupado! ¿Pero cómo te vas a morir, Kira? ¿Quién se mueve por esqueleto, Luna? Eran 500, men. ¡Cabo! ¿Cuál? ¿Cuál 500? Sí, era algo así. Era de crepas, creo, eh. Pero fue un día de esto, fue un día de esto, güey. Es que no me ha podido... A ver, que me falla, ¿o qué, cabrón? Hey, tranquilo, eh. Lo tiras rápido y vámonos, Luna. ¡No! Lo que sé que te encuentres allí. Vamos a ver qué hay, loco. No, no, güey. Es un millonario, eh. Puedo comprar más cosas. Luego de las cosas que acabas de hacer, ¿tienes? No, 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 no. ¡Muy bien, si te ayuda, loco! Ya, vamos para allá, ya, vamos para allá. Vamos en camino, vamos en camino. ¡Ay, Dios mío, mis compañeros! Vamos en camino, eh. Tranquilos. Me quedo con estas. Si me quedo con estas. Si me quedo con estas, ¿me quedo con estas? ¿Dónde está esto? ¿Dónde estás, Kira? ¿En qué isla estás, Kira? En la isla, güey, mírame en el mapa. Pero si no, creo que no aparecen los compas en el mapa, eh. ¡Mierda! ¿Dónde está el Kira, Luna? ¿Dónde está el Kira, Luna? No, no sé. ¿Tienes una bengala contigo aún? ¿Dónde está un chico esqueleto tirándome balazos, mam? A la verga, me morí. ¿Te moriste? Ya me voy a morir, güey. No, 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 no te mueras. Refugiate, refugiate. 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 Vámonos, Luna, levanta. ¡A la verga, mamón! ¡Kira! Si espera una bengala o algo. Ah, no, espérate. Tú ahí no levantes nada. O de siete. Todavía no, todavía no. ¡No! ¡No! ¡Me mataron, güey! ¿Corgar qué? ¡Me mataron, mamón! Ven aquí a cargar esto. ¡Pinche yaguar, loco! ¿Cómo van a reventar el barco, mamón? No sé, güey, ni yo sé, güey, ni yo sé. Estás pero bien, pendejo, güey. Ella me dice que como no pude rescatar, como no pude reparar. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Si reventé una dinamita! ¡Aquí estoy! ¡Ven a recoger las cosas! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Oh, pendejete, güey! ¿Es de qué? ¿Es de almacenamiento nomás parece? Sí, nada más es para almacenar. Falta otra, falta otra, falta otra, falta otra. Compra tú también, gira. ¿Cuánto dinero tienes, Luna? ¿Dónde veo eso? No sé. No puedo ver ahí más. Cuando pones la... Cuando pones la... Cuando pones la... El... El... Tabulador. Hmm... Uh... Tabulador. Tap. Tap, 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 tap. Ahí. A ver... Sus moneditas son las... Doraditas. Sí, el oro. ¡Hey, hey, hey! ¡Ah! Ok, vamos a hacerte rica, ok? Sí, ok. Ya no se puede, güey. Comprar. Bueno... Eh... ¿De pirotecnia? ¿Dónde compraste eso? Sí mismo. Ah, pues compra de pirotecnia, güey. Cada quien tiene que cargar... Una bengala en su inventario por si acaso. ¡Ven! Ok. Si vuelves a destrozar el bote, ¿o qué? Vamos a la... A la... A la estela de luz que hay allá, al fondo. ¡Eleven el angla! ¡Elevala tú, cabrón! En eso, estoy en eso, yo. ¿Cómo? Caja de madera... Ay, pero ¿no luteamos la isla o sí? No, ya, sí, vámonos. Hay suficientes cosas, ya. Hay suficientes cosas, güey. ¡Bájala! ¡Bájale la vela, por favor, Luna! ¡Bájame la vela! Sí. ¡ made that! Ehh… ¡Muy bien, eh! No, la que nos lleva con Diosito Ya nos llevaste tú, mamá ¿Me perdonas? No ¿O no me perdonas? Espérame Me subo a la verga Subase, subase Usted puede subirse a donde quiera, padrino ¿Te gusta o no, quiera? Me encanta Me encanta la verga de este barco Sí, quiera, me están pidiendo que si por favor Puedes decir, vaya IGL de mierda Vaya Caster de mierda, amigo Que conoce, jaguar ¿Qué pasó? Que vaya Caster de mierda, amigo Vaya pirata de mierda, también ¿Qué pasó? No escuché Me quité los oíbrons ¿Qué pasó? Que vaya Caster de mierda, dijo la luna ¿Cómo? Hola, me andas echando a mí ¿Por qué andas hablando mal de mi luna? ¿Por qué andas hablando mal de mí? Por hundirnos el barco Me quitaste la verga que tanto le gusta al Kiran, hombre Vean qué pedazo de bandera tenemos ahora, amigo Increíble esta bandera, eh Mira la bandera que tenemos, Luna ¿Te representa? ¿Cómo, cómo? Que si esta bandera te representa ¿Por qué me representa? No, te pregunto Si te gusta la bandera que tenemos Ah, me encanta, me encanta ¿Te representa bandera? Así puesta la bandera en esa verga Se ve bien chula No sé qué ¿A cuál luz vamos a ir, güey? ¿Y ese tornado que está en el cielo? ¿Hay que ir a ese? Ir a... Güey, ¿sabes qué pasó? ¿Qué? No mames No levantamos el contrato, güey Ah, no ¿Cuando morimos tenemos que ir a levantar? Sí Ah, pero bien, pendejo A ver, espérame, déjame ver ¿Dónde está la más cercana? La verga es esta, amor Esta de aquí, la derecha ¿No es un puesto avanzada? ¿No es la misma calavera donde morimos? No, no, no es un puesto avanzada Lleva, amigo ¿Y es muy necesario poner esa cosa, o qué? Sí, para ir subiendo a rango, güey Valió, madre Dale, ve, Luna Ve el mapa, Luna, por favor Ve el mapa, rápido ¿Dónde lo veo? Ahí hay en la alcantarilla que ves ahí, la escotilla Enfrente Ajá No, Luna Aquí, 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 aquí lo puedes ver, aquí lo puedes ver, mira Aquí Ok Ok Ok, correo ¿Ves nuestro barco? Ajá Ahí está, donde vamos es puesto avanzada, donde está el barco es oscuro Ahí es un puesto avanzada Ahí vamos a hacer un parco Esa es para la izquierda, hombre Pues es lo que quiero que me digas, hombre Ah, pues ahí está, hombre Ahí hay un barco nivel 1 Sí, ahorita nos lo chingamos, de paso ¿Ya? Sí, para la izquierda, para la izquierda ¿Más? No te vayas a tocar con las piedras, no más ¿Pero más a la izquierda? Tantitito, tantitito a la izquierda Ahí lo vas a ver ya Ya vi, ya vi los pájaros Va A ver esta mujer, qué pedo Tú sigue, Erle, tú sigue ¿Es para allá? ¿Derecho? Te digo, ya te digo Pues, dime Para la izquierda ¿Segura? ¿Es que es para la izquierda? Sí, sí, es para la izquierda Ya vi el barco, ya vi el barco Ya vi el barco Va, 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 va Esa gente irá levantando igual que nosotros, ¿no? Leo, Frank, ¿cómo andas? ¡Una bengala! Tiraron una bengala Tiraron una bengala Ya sé Ay, yo no quiero esto Vamos a lo cambiando ¿Qué estás haciendo, gira? Probando, a ver, sí, pago Solo ustedes dos pájense a hacer el trato Con el patrón Ok, ¿me escucharon? Que fue a cheque Que nosotros nos bajemos, Simón Sí Sí Algo, ya llegamos Bien, Marco va a sonar Eh, cuando yo te diga Baja Sancla En tres Dos Uno Vayan, vayan a hacer el trato rápido Ya rompiste el barco Vayan, vayan a hacer lo que tengan que hacer, rápido Tranquilla, estamos No vayas a explotar el barco otra vez, por favor ¿Qué me crees, mujer? Eh, hay gente acá delante, loco Pues sí, ¿no viste qué hacer? Nos tiraron un fuego artificial No, pero están, loco Apenas acaban de salir Rápido, apúdense Yo voy a acomodar el barco en salida Ven, ven, ven Está aquí Ay, qué vergonos Mira, mira Aquí hay un montón de balas Ah, vamos a bloquear Voy, voy, voy Qué su madre Hagan el pacto, rápido Ya, ya vamos Ahí vamos, aguántalo No Eh, no puedo entrar por ahí Vacío Sí, ya, esos ya están vacíos Va, va Uy, pues Ay, no mames Qué pendejo Quedaron más balas allá, ¿no? No, no vi nada, no vi nada ¿Cómo que no viste nada? Ah, qué pendejo Dejé mi pala allá No, no, no vi nada Me traje unas que había No sé si serían esas Sí, lo más seguro que sí No mames Pues sí, supongo Que te las llevaste todas Unas moraditas y así, ¿no? ¿Terminaste directo, Howard? Sí Ah Unas moraditas y así Que habían ahí, te las llevaste, ¿no? Sí, sí, sí Que estaban solillas Pero una hora tarde Espera, eh No, 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 no Fúmonos Atacamos a los de aquí, ¿no? Sí, dale, dale Fuga ¿A quiénes? Debe de ser a fuga Trae más relato Ah, pero es que tú eres un tryhard también, Jauri ¿Quiénes quieres atacar, Jauri? En el Minecraft Sí, loco Se echó ayer como Vámonos Espérate, espérate, espérate Pues Bajen velas Nada más la de enfrente Venga, prepárense Porque vamos a atacar Ya, ya, ya está Ahí está ¿A quién vas a atacar, güey? A los de aquí Que están embarcados Pues sí, estos no tienen nada, güey Estos vienen empezando también, mamón Pues Los sabremos, los sabremos Los sabremos Que no tienen nada, güey Yo quiero ir a sacar tesoro, mamón Para subir de rango No atacar a esta gente Que viene con las mismas balas Que nosotros, güey A lo mejor y sí, eh ¿Y sí qué, güey? Si son nivel uno, mamón Ya fueran nivel dos Si tuvieran algo Nivel tres Estos vienen empezando, güey Ya se fueron Ya se fueron Bueno Busquen una estela de luz En el cielo Este... Espera, me estoy cargando los cañones Aguántala Muy bien Perfectísimo, no nada ¿Qué está? De lo único que hay en la calavera, creo, güey Ni la calavera, veo, ya Pues no, porque se deshizo, güey ¿Por eso? Pues por tu culpa No, 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 no No, no, no es mi culpa, güey No, no es mi culpa, no es mi culpa Te mataron a ti No, no es mi culpa, güey Si hundiste el barco, mamón Yo fui y fueron los esqueletos Los esqueletos, güey ¿Cuál esqueleto, güey? Por andar con un barril de polvo Ahí, mamón No, no, no Es que tienes que ver Mira, tienes que ver la repetición, güey Para que veas que no fue mi culpa Es tu culpa, güey ¿Qué onda, Marco? Bienvenido Saludos Domi Domi Tobin Saluditos, hermano Ahí está la calavera Todavía, mira, a la derecha Con el Kira Con el Kira, guacho A la derecha, loco A la derecha, una calavera Ahí la ves Tú la vas a ver a tu derecha, loco ¿Sí la ves? No, no Copiado, copiado Estoy girando, estoy girando Estoy girando, ¿ok? Estoy girando Estoy girando, ¿ok? En busca del One Piece Luna Ok, 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 ok Estoy girando Estoy girando Ok Estoy girando Gracias, güey Life, Ángel Hola, jaguar Vamos a hablar de la construcción No, 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 no No, a ver No, a ver Un circuito en Bolivia, por favor Margo Mejor me voy al azul Acá Acá no Acá no sé Porque siempre se me traba Porque tienes que bajar la resolución Entonces, a lo mejor no aguanta A tu izquierda, jaguar Vas a pegar a las piedras, güey Casi te vas con unas piedras, loco Tranquila Pues sí sé manejar Sí sé manejar Conductor de mierda este, amigo Por eso lo corrieron del F1 Más velocidad, por favor Más velocidad Por eso lo corrieron de la F1 Más velocidad, por favor Por eso era una mierda de conductor Yo renuncié Yo renuncié Te corrieron, güey Te corrieron Por ser una mierda de piloto, güey Dale, dale, dale Nunca ganaba nada, güey Nunca ganaba nada, güey Bájale la resolución, Domi Bájame esta, perro No, es que no sirve No sirve de nada De ir a las calaveras, loco ¿Por qué no? ¿Cómo que no? Si te ganas un tesoro Piedra a la vista A la derecha Pero chocamos Tira, tira Si chocamos Ya chocó ya Ya chocó ya Nah, va de llena No se puede ver a gusto el mapa, güey Ay, me pendejo, de verdad Tranquilo, tranquilo Repara, Luna, por favor Repara, repara Repara, repara Hagan algo en vez de quejarse Gastando la perra madera, amigo De verdad Hagan algo en vez de quejarse, ¿ok? Chingada madre Conductor de mierda este, amigo Luego, ¿por qué lo corren? ¿Cómo estás bienvenido? Nah, está reventando todo Trabajen, trabajen, perros Trabajen Reventando todo de nuevo, amigo ¿Ya sales de aquí, ok? ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido Igualmente Que tengas un excelente día, amigo Muchas gracias Buenas noches Ya, ya, tranquilos ¿Ves? No pasó nada malo Chinga Bueno, dale a la izquierda ahora No, Marco No vamos a hablar del circuito No va a existir A la izquierda, a la izquierda Eso hago Estoy girando, estoy girando Gira esta mierda Gracias, FedeLive, Julián Fernando, Isaac A la izquierda Ya voy, ya voy Venga, venga, venga Queda a la izquierda No, no pega, no pega No, no pega, no pega No, no pega, no pega ¿Me oyen? Sí Y ahora sí Dale pa la izquierda Dale pa la derecha también, loco Dale los víctimas pa la izquierda Ya, ya, ya se recuperó ¿No? Sotelo ¿Cómo va? No, es a la izquierda Otra piedra Más directo Gira Gira Tira a toda la izquierda Gira Tranquilos Tranquilos Venga, se no está piedra Y te vas a reparar tú, cabrón ¿Dónde está la calavera? Al frente, al frente La derecha, la derecha Al frente está Ahí está, ahí está Prepárense Apunten a las calaveras, ¿ok? Por favor, no explotas el barco Que yo ya había Eleve velas, eleve velas, eleve velas Están disparando Frontal completa Media trasera Frontal completa Media trasera Media trasera Media trasera Oye, eso A las casitas, gira Ahí están los cañones Ahí están nuestras cosas, de hecho Pero apúntele bien, soldado Frontal completa, por favor Frontal completa Esa es la trasera Ya me di cuenta ¡Maldita sea! Frontal media, gracias Digo, completa Gracias Oh, completa media Completa, completa Ahora Dale, 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 dale Reparación, reparación del buque Reparación del vergatín ¿De qué hablas, de qué hablas, alzodomi? ¿De qué te diste cuenta? Eliminados, eliminados Los de aquí Excelente Pero si traigo madera, loco Eh, ayuda acá abajo Si nos vamos a quedar Atro de este... Repara, por el amor de Dios, soldado No me deja, men Sí, que no traigo madera ¡Saca agua! ¡Saca agua, Luna! Voy haciendo... ¡Reparen, loco! No, todavía no No hay que romper... ¡Repara, Luna! ¡Repara! Voy a por la otra casita Voy a por la otra casita Vayan dando vueltas Que no me deja, men, si traigo madera ¡Uy! Hola, chiquitriquis Bienvenida Sí ¿Ya? ¿Viste? Venga, me están pegando, me están pegando ¡Viste, viste, 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 viste! Ya está, ya está Mi bebito, fío, fío, ¿qué dices? ¿Cómo andas, chiquitriquis? ¿Todo bien? Hola, chiquitriquis Hola, chiquitriquis Hola, chiquitriquis Mucho frío ¿Cómo así? Muy bien, ¿ves? ¡Viste, viste, viste! ¡Anda! ¡Dale a esa calavera, ok! Me parece que ir a nocibilara, weón Pues ya, weón Hago casitas sin... Sin... ...bichos de estos Ya los eliminé Repara, repara, Luna Repara, tú repara ¡Saca agua! ¡Que me caen los madames! ¡Me encargo de eso, tranquila! ¡No! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Repara, repara, repara, repara! ¡Listo! ¡No! ¡Colisión, colisión, colisión! ¿Qué es el asfaldo? Es otro ¡Ah, muérete! ¡Repara, Luna! ¡Estoy reparando, min! ¡Ah, mi mir, perro! ¡Sigue reparando, por el amor de deus! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Necesito sacar agua! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Voy, rápido, rápido, rápido! ¡Sólo pasa solo de Arna! ¡Hombre, por qué, eh! ¿Por qué no te quedas? ¿Ya estás reparando? ¡Ya, ya, 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 ya! ¿De todo? ¡No, no ha regresado de Jacob! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Creo que ya está! ¡Ya no me sacó agüita! ¡Vientos! ¡Ganados! ¡Hala, no me sacó agüita, dice! Si se estaba... ¡Ay, ya se estaba! ¡Ay, ay! Aquí están nuestras cosas hace rato, men. ¡Sí! ¡Listo! Bueno, será así. ¡Ay, no, por fin! Agua ficticia, estoy agarrando loco. ¿Dónde están disparando? Tenemos que sacar el tesoro de aquí. De una de las torres del otro lado. Ahorita me encargo. ¡Sigue reparando! ¡Sigue reparando, Luna! ¡Sigue reparando, por el amor de Dios! ¡No, yo pensé que ya estábamos! ¡Dame, gire! ¡Ya casi estamos, ya casi estamos! ¡Que no cunda el pánico! Ya está, ya está, ya está. Me voy a poner en un ángulo donde no nos pueda dar esa... Voy, voy, voy a ponerla. Ya está, ya está. Sí, yo sé, yo sé, me quedo en Nava, pero pues bueno, ¿cómo anda AFK? No se le puede hacer, ¿verdad? Ya no quiere jugar, ya no quiere hacer streaming. ¡Mierda! Anda de vacas. Es este... Sea of Dips, Osvaldo. ¡Listo! Saca la caja que está ahí flotando, por favor, Luna. ¡D! Bueno, ya no lo hagas. Ya lo vi, yo ahí traigo. Eliminado el de aquí, ¿eh? Las calaveritas. Ahora ocupamos de sacar el tesoro. Ocupamos de sacar el tesoro. ¡Uy, mira! Ocupo que reúnas a todos los esqueletos jaguar y los traigas aquí al frente donde mí, mira. Aquí voy a esconder el barco. Espérame. ¿Cómo? Espero que no venga ningún enemigo, ¿eh? Por lo menos andas con la rata de Kira, ¿sí? Gracias a todos que están partiendo. Muchas gracias. Vamos a ver qué sucede ahora. Vamos a ver qué sucede. Ahora, sáquenos esqueletos y los traen aquí al frente, güey. Ya voy, ya voy, ya voy, compa. Y así lo matamos rapidito, ¿eh? Ey, aquí están los tesoros, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy por ellos, voy por ellos. Ay, me disparó el deshacerseo. Mira, mira, mira. Bolsa de municiones. Ah, son bolsas de municiones. Yo creí que eran tesoros. Uy, ¿qué se me caigo? Todo menso. Ok. Vamos, Luna. Espero que no vengan a atacarnos mientras hacemos esto. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¿Qué es eso que brilla ya? Son las bolsas de municiones. Ah, ok, ok, ya, ya. Órale, perro, órale, perro. Muy bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Me curo. ¿Y dónde está el tesoro? Tenemos que matar las rondas de los esqueletos. ¿Qué onda, José Sánchez? Bienvenido, Isaías. Tan, tan, tan. No, Halo no, se me traba, amigo. Ay, aquí están contigo. ¿Dónde está la computadora, mamalona? Ven frente, ahí quiero. Eh, Luna, más a la derecha, por la escalerita. Llévatela para arriba de la escalera. Para la izquierda, perdón, para la izquierda. Como subiendo al edificio ahí donde es jaguar. Oye, pero no hay nada aquí, amigo. Para arriba, para... No, Luna, te fuiste. De aquí. ¡Come, Luna, come! Ahí, ahí, para arriba, dale, para arriba. Dale para arriba. Ahí, 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 ahí. Come, come, come. Ahí, en esa escalera. Muertos unos, eh. Hay que matar a los, a los esqueletos, Luna, rápido. ¡Ala, me están disparando! Ya sé cuál es la que es y no está tan fácil que digamos, eh. Pero ocupo que los coloquen ahí, jaguar. Desde ahí los matamos a todos en grupo con una sola bala desde aquí. Bien, no gastes las balas, Luna. Que sea para momentos cruciales. Coloquenlos aquí, güey. ¿En dónde aquí? ¿En dónde estás tú? ¿Para que les des con el cañón? Sí, para darles con el cañón, güey. Ok. Pero déjame encontrarlas porque ya no sé dónde están. Ahí tienes algo. ¿Cómo marco cosas? No se puede. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos con el... Aquí está uno, mira, jaguar. Aquí está la bóveda, aquí está la bóveda. Sí, pero... Ok, quédate ahí, Kira. Voy a buscarlas. Ahí vienen, ahí vienen. Aquí están, Kira, aquí están. ¡Dales, Kira, dales! No, ocupo que lo... Por ahí donde está Linter, ocupo que lo lleves de nuevo. Por donde saliste, güey. Ok, ok, ya entendí, ya entendí. Ahí está su linda. ¡Viene, güey, güey! ¡Ya! ¡Ya, aquí estoy, güey! ¿Sí? Sí, sí, ahí está funcionando. ¡Sí! ¡Buena, buena, buena! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué onda, Pablo? ¡Que tengo dos! ¡Ay, su madre! ¡Ah, eso mátalo ya! ¡No! ¡No, pero me vas a hacer! ¡No mames! ¡Ya no me explotó! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya voy! ¡No, un R! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Quién te mató? ¡Me llegó el cañonazo del Kira, loco! ¡No, por favor, cuidado! ¡Que no! ¡Que explotó la dinamita que hay en las torres! ¡Vamos, Lula! ¡Pilas! ¡Vay, vay, 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 vay! ¡Aquí vienen más, eh, Kira! ¡Ocupo que los pongan ahí en esa! ¡Prepárate, prepárate, prepárate! ¡Vienes una ahí arriba, eh! ¡Prepárate, prepárate, prepárate! ¡Estás comiendo con ellos, jaguar! ¡Son de oro, son de oro, son de oro! ¡Igual! ¡Son de oro, son de oro! ¡Igual la pelan, eh! ¡Ven, Lula! ¿Dónde estás? ¡Déjate venir, perro, déjate venir! ¡Ven, Lula! ¡Aquí estoy, men! ¡Pues, ¿dónde estás, men? ¡No tengo más balas! ¡Estí atrás de ellos, men! ¡Aquí, aquí están, aquí están! ¡Quién le dispara! ¡No tengo más balas! ¡¿Cómo que no tienes balas, perro? ¡Ya, no tengo más balas! ¡Pues, ven por balas, güey! ¿Cómo se matan los dorados? ¡No me acuerdo! ¡Era con fuego! ¿Con fuego? ¡Sí! ¿Y tú no te voy a sacar fuego, amigo? ¡Con las balas de fuego! ¡No puede ser posible! ¡Ya, lo llévalo a la escalerita! ¡Tengo una bala más! ¡No tengo balas de fuego! ¡Lasías! ¡Aquí estoy ya! ¡Sálvame, salveme! ¡Sí! ¡Manera! ¡Eh, necesito balas de fuego rápido! ¡Más balas! ¿Seguro que es con las de fuego? ¡Sí, sí, sí! ¡No, es con una explosión, loco! Bueno, al menos yo me he dicho... ¡Mira! ¡Ay! ¡No, me ha matado! ¡No está la linterna! ¡No está la linterna! ¡No está la linterna! ¡No, urrele! ¡No, tengo muchos atrás, loco! ¡No! ¡No! ¡Eh, no me ha dado! ¡No están lo dorado! ¡No están lo dorado! ¡La luz! ¡Ay, no, no es la luz! ¡Dispara, Kira! ¡Ya, te dejé acá atrás, no me he! ¡Dispare, acá atrás, aquí te dejé! ¡Dispare! ¡Ya te dejé cosas, Kira! ¡Para qué! ¡Estás usando esta madre! Pero por que no disparan, loco? Hola, ñat. Ñatim. Ahí está, ahí está. Vamos, 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 vamos. Ay, le falle eso. Ay, me quedé sin nada. Ah, es que esto se cura, wey. Seguro que es con esas balas. Uh, a la verga. Buena, 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 buena. Buenísima. Ay, Dios. No sé de dónde hay municiones. ¿Dónde hay caja de munición aquí? Ah, hay en dos lados, aquí. Pues ya los matamos, ¿no? Falta otra oleada. A ver qué pasa ahora. Ahí vienen. El reto tuyo. Yo aquí lo tengo, ya. Me vienen la madre yo solito. No. Ve de la otra. Buenísimo. Falta otra oleada. Ahí vienen. Pilas. Pilas, pilas, pilas. Hola. Ahí viene uno con un barril de pólvora. Chino. Chino. Viene. Ay, otro mío. Coño. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Este es con oscuridad. Digo, con la luz, con la luz, con la luz. Miren, 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 miren. No, no es cierto, no es cierto. No son estos. ¡Ay! ¡No, me morí! Hay alguien que me reviva. No traigo comida, lo que va a curarme. Dejate venir, perro. Ahí no viene tu compañero. Hay alguien que me reviva. Luna, con la R, Luna. Ahí viene otro. Dame con la R, dame con la R, Luna. No, me morí. ¿Qué, qué, qué? No, ya me morí. Aquí lo recupero. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya me morí, ahora salgo en el barrio. Ay, corre. Luna, salgo. Estoy disparando, Ledman. A la cabeza, disparen a la cabeza. ¡Ah, está sangrando! Disparen a la cabeza. Dale, dale, dale. Bien, estamos bien. No tengo balas. Recarga, recarga, recarga. Me voy a morir, me voy a morir. Me voy a morir. Maldito lag. Tranquila, tranquila. ¿Te dieron? Sí, me voy a morir. Pues avísame. Avísame para ir a recuperarte. No mames. ¡Ay, no tengo balas! Recarga, wey. Ya voy, Luna. Ya moriste, ¿verdad? Sí, ya, ya. Ya volví, ya volví yo. Copitita. Ala, tengo men aquí enfrente mío. Venga, venga. Buenísima, buenísima. Vamos bien, vamos bien, eh. ¿Dónde están los otros? Ahí viene el otro oleada. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Oh, venga. Tengo con men. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Me encontró men ahí, estaba igual. Vamos a tocar. Vienen, vienen. ¿Cuáles son estos? Los normales, ¿no? Sí. Voy, 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 voy. Pero, ¿por qué otra vez salen de los mismos del inicio? No sé, amigo. Voy, 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 voy. A la madre, me dejaron rojos y están para lagos. Tengo que regresar. Pero, es que no les hacen nada, loco. Creo que esto sí. Ah, tenemos que encontrar la manera de... Ay, me están disparando a mí. No. ¿Qué tan buena puntería tienes, desgraciado? Ay. Buena, buena, buena. Todos. Ya son yo y me maté a todos. No, 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 enfrente mío. no puede ser posible esto recupera bueno recupero si se macho no traigo ni comida vamos bien bienvenido 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 no me muero no me muero no me mori me mori yo puede ser puede ser que tu no se donde esta revivime revivime recuperate el nivel 7 obtenido recuperame recuperame por favor como te vamos a recuperar si estamos muertos no puede ser ahorita vamos vamos de nuevo osea cual es el objetivo de esta a llegar hasta que se abra la bobera no es que no algo no me cuadra que si asi es siento que estamos trabajando a los wey asi es wey estoy por comida luego me estoy muriendo porque no lo tuvimos cogida pero si hay comida en los cofres por que no comes luna no agarrares un cañon el barco el barco cuida el barco luna gracias naun bienvenido ok 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 venga 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 vamos dale holo verga holo verga loco no nos van a destruir el barco voy 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 a por el no lo estan no 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 recupero recupero voy llegando ya repara 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 jaguar voy yo por ahi hey tommy que hay que hacer aqui repara jaguar ya 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 estoy aqui con el del esqueleto que esta disparando yo ya 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 el que estaba disparando ya listo 24 olas ala madre espero que nos den algo bien o bueno eh que onda chavo eh bienvenido como que 24 olas loco como que 24 olas loco osea si 24 hordas no de ala madre osea si por eso pero son demasiados no ni modo asi es esto cuantas llevamos? perdí la cuenta que onda que onda diego 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 noo 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 y esta polvura estoy yendo estoy yendo estoy yendo que paso kira noo kira pueden ir para el calzo que paso kira recuperalo recuperalo yo he peleado contra este escompete ese escompete ese manco dos perro Buenísimo Buenarda Como? Esta de color No se que color Es verde no? Pero Creo que si Diego Quien sabe Quien sabe Diego A lo mejor y si Que no le doy Eh Necesito limpiar No, ahi viene Ay no No Ayúdenme Ayúdenme Ay no caguar A ver si llego, a ver si llego Si llego Si llego No, sube Que llegas Sube Sube No loco No llegue Mañana llegabas Mañana llegabas eh Mañana llegabas eh Mañana llegabas eh Verga Oye mañana llegabas o no? Mañana llegabas si Mañana eh Hey Luna Mañana llegabas eh Mañana llegabas eh Increíble eh Pues vamos a ver si es cierto Diego Vamos a ver si es cierto El otro Mierda Quien sabe eh La verdad quien sabe Ay este lo veo bogeado gato pa Casi no se le ha visto mejora A todos ya se les vio menos ayuda Gracias Frank por ese hermoso like bro Entonces juegas o no juegas chavo eh Este juego Osea no ahorita sino este juego No se le ha visto mejora 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 Aguar, ah maldita sea, no funciono No, se van a desespazar Ay, son demasiados wey Corre, corre nada mas, corre nada mas Corre nada mas wey Wigio, métete el agua igual Aguantala, asi como aguantaste la de tu tío La estoy aguantando, la estoy aguantando perro Tal vez no sepas quien habla Que onda, como anda Serdogan, todo bien Maldita sea Ah, no le apunte Dejate venir pues perro Orale Ay, casi no traigo Ah, joder hermano Venga, 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 venga Si se puede, si se puede Si se puede Ocho le hay, vamos Ocho apenas Muy bien, muy bien, vamos bien De veinticuantas son Veinticuatro olas, dice el Tommy La nube verde, la roja La verde Tommy, creo, no se, dime Yo la veo verde, no? Verde, verde, verde Entonces ya no salieron Ey, metieron un balazo por el fundillo y no se por donde me llego Ya? No, aqui tengo, aqui tengo No, no, no Ah, aqui ya lo vi, ya lo vi Ay, se murio Un saludito, saluditos Alonso Esa alonso es muy mala Que te puedo decir, Alonso? Ya Asi la amas, we Ora, 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 ora Oh, oh, oh Que se olvido Se olvido Se olvido Se olvido, se olvido Hay demasiados aqui arriba, hay demasiados aqui arriba No No Resiste, Luna Que chingados hiciste? Nada, nos explotó No, nos explotó un vato con... Solo resiste No, que no te revivas, no te revivas, solamente resiste, Luna No, me voy, me fui para el agua La verde es menos, ok Venga, la verde es menos, dice Ya canse para esto, ya canse para esto Ya canse para esto Me fui para el agua, para que no me alcance No, pero no te tiras a... Por la sombrita De un barco No, mira Aguardo, nos vienen a atacar, we Espérate, pues deja que estoy... Pues eleven anclas y pelense ¿Donde esta el barco? Como que donde esta el barco, we Yo literal, enfrente mio, donde estoy yo, volteo para mi nombre Acá enfrente, viene para aca Vienen chinga Ya llegue, ya llegue, ya estoy aqui, donde esta el barco Donde estoy yo, donde estoy yo Donde estas, no lo veo ¿Cordenadas? Ah, se paso, se pasó No veo las coordenadas, loco, no me aparece No, pero es un barco pirata Es un barco pirata, es un barco pirata De la IA Ah, bueno, no hay pedo, no hay pedo Menos mal, menos mal, si es gente real, valimos, eh Mierda Ok, ok, ok Lo haré, lo haré A su madre Mierda, por la espalda Listo Ay, güey Dale pues, perro Cuéllale, cuéllale 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 Nooo Cuéllale, men Dios santo, no hombre, me va a morir Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy No, mierda Oh, mierda Ay, no veo nada, es de noche Déjate venir pues, perro Ay, me van a matar No, me equivoqué No sé de qué parte ahí No, no es cierto, no es cierto Ay Déjame Se los tienen Vamos bien, vamos bien Se los tienen de aquel lado ya Ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Muérete Muérete Un, dos, tres Muerto Ay no, lo veo, voy por allá Ok Recargando arma Ay, que se me da Buenísima Buenísima, buenísima, buenísima Vamos bien, eh ¿Cuántas soles llevamos? Hola Margie, qué milagro ¿Cuántas soles llevamos? Ah, con 19, ¿no? Dice que las verdes son menos Entonces Si la otra era 23 Esta ha de ser Este No sé No sé Eh, acá hay un capitán ya Ay Ay, fui Nos traigo atrás Ay, fui ¿Qué se tiran para atrás, malditos? Ay, son dos Los de perros Ya salió el Ya salió el capitán ¿Dónde está el capitán? Salió un capitán aquí Donde estoy yo Ay Ah, tú también estás aquí Órale, órale, Luna Ven, 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 ven Aquí está, loco, aquí está Ven, 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 ven Le estoy dando Le estoy dando Pues cúbrete, cúbrete, cúbrete Ojalá, cúbrete, dale No huyas, perro Ahora sí Todo bien ¿Y tú, Margie? Buenísima, buenísima Buena, buena, eh Ahora qué falta, ahora qué falta A ver Más oleadas Ya no tengo balas Ya, ya sueltan cosas, ven ¿Qué? Ya sueltan cosas Acá hay una... No, no sé Acá hay una calavera Súbela del barco La llevo, ahorita vengo A la madre A la madre Regreso, voy a llevar esto ¡Ah, venga! Acá está Acá está Rápido Venga, tu también tienes uno aquí a favor Voy a morir ¡Voy a morir amigo! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Corre, corre, corre! Corre, corre, corre,ILY Ah, es que trae esa traza Déjate pues, déjate caer, perro ¿Dónde está? Dale, Luna, pégale una, por el amor de Dios ¿Le estoy pegando? Buena, 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 buena Lutea, lutea Ah, más balas Llévatela, 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 sí, sí Tenemos dos con esta, eh Tenemos una llave ceniza, eh ¿Para qué es esto, Tommy? Es para el S, ¿no? Aquí son las calaveras Aquí tengo la llama ceniza, voy a abrir ¿Dónde se mete? ¿Dónde se mete esto? Tommy, ¿dónde se mete? ¿Aquí? ¿Va por aquí? Ya salió, ya salió Ya salió diferente Ay Dios, ya salieron Toma, aquí la dejo ¡Ey, la duquesa viene por mí! ¡Uy! ¡Te peganes! ¡Ay, no tengo balas! ¡Ay, güey, mira uno malo acá atrás! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No mames, no mames! ¡Tere, tere, 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 tere! La llave Circulares para la bóveda ¿Y esa para qué es entonces? ¡Esta Freddy! ¡Ay, se quedó parado! ¡Déjate venir, pues! ¡Déjate venir! ¡Dale! ¡Uf! Buena, 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 buena ¡Déjate venir! ¿Dónde está? ¿Dónde está la lucha esta? Arriba, arriba, abajo, abajo Abajo, abajo Ah, pues el siguiente Se bajó ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Me voy a disparar ahora a mí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tiro! ¡Buenas, guachines! ¡Buena, dice más! ¡Uh! Es el boss al final ¿Y entonces esta llave para qué es, Tommy? ¿Esta llave para qué es? ¡Ceniza! ¡Ahí está la duquenza, güey! ¡Está acá abajo! ¿No la habíamos matado ya? No sé si es otra ¡No! ¡Recupérala, Kira! ¡Recupérala, recuperala! ¡Ay, Dios! ¡Recupéralos, Kira! ¡Sal de ahí, Kira! ¡Sal de ahí! ¡Luna! ¡Ya salí, ya salí, ya salí! ¡Recupérame ahora! ¡Recupérame! ¿Dónde estás? ¡Arriba! ¡Ay, voy, voy, voy! ¡En la escalera! ¡Apúrate! ¡Luna! ¡Buenísima, buenísima, eh! ¡Lote! ¡Vale, vale, Tommy! ¡Ah, ahora corre! ¡Buenísima! ¡Oh, no! Creo que sea buena idea estar aquí ¡Vale, corro! ¡Ahora sí es buena idea! ¡Voy a comer algo! ¡No, hombre! ¡Pues estamos streameando! ¿Cómo vas a comer ahorita? ¡Hácilo! ¡Ay! ¡Me van a matar! ¡Ay, no tengo cómo dispararle esa, güey! ¡Ahí viene! ¡Ay, no! ¡Qué veras! ¡Ah! ¡Aquí hay! ¡Eco, yelo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy de cosa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡No los veo! ¡Hola, Roberto! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Hizo una explosión la boñaja esa loca! ¡Estoy abajo! ¡Malió! ¡Déjate venir, pues, hija loca! ¡A la duquesa ahí! ¡A la duquesa ahí! ¡Ya sé! ¡Ay, no! ¡Eh, pero no me hagas daño, Kira! ¡Somos del mismo equipo, perro! ¡Quítate, perro! ¡Tengo comida! ¿Puedes comer? ¡Se murió allá! ¡Vengo! ¡Busca, busca! ¡Busca comida, busca! ¡Sí, pero es que tengo esto acá, mí! ¡¿Dónde está la duquesa? ¡Ya abajo, ya abajo! ¡Abajo! ¡Bienvenido, gracias a todos que están llegando! ¡Ay! ¡Vegas poder light! ¡Ey, pero ¿dónde estás? ¡Ay, ya me salí! ¡Estoy conmigo para ahorita entre la otra vez! ¡Mierda! ¡Estás sienta! ¡Oye, cuánto aguante esa morra, eh! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡O sea, de un madrazo, amigo! ¡Revívanme! ¡Revívanme! ¡Luna, rápido! ¡Luna, rápido! ¡Luna, rápido! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Se enterró, se enterró! ¡Se murió! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, se enterró nada más! Ok, está recargando fuerzas. Está recargando fuerzas. Hay que llevar esto... Al barco. ¿Había otra calavera por ahí? ¿Se guía la agarrada? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Ok, 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 gracias. Por tu seguido. Está aquí, está aquí la duquesa. ¡Amén! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo estás, Mendes? ¿Todo bien? ¡Uy! ¡Eso no va! ¡Ay, estoy bogeado! ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a morir! ¿Cómo se te ocurra? ¡Me muero! ¡No, me mató! ¡No! ¡Me pegó un plomazo, amigos! Pues está la duquesa ahí. ¡Ay, no es cierto! ¡No viene conmigo la duquesa! ¡Ah! ¡Me viene! ¡Eso está contigo atrás! ¡Me viene! ¡Sí, me estoy persiguiendo! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡No falles de una bala o qué? ¡Ay, eh, eh! ¡Ah! ¡Eres tú, desgraciado! ¡Ay, uy! ¡Curre, corre, corre! ¡No tengo cómo curarme! ¡Ay, me atrabé! ¡Ah! ¡Voy a buscar comida! ¡Voy a buscar comida! ¡No! ¡Hay comida aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy a punto de morir! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene loco! No le he puesto, no le he puesto nombre No, 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 está conmigo, está conmigo Oyele Buscar comida Madre, cuánto aguante esta morra Me mató otra vez Dale, dale, Kira, reviveme Espera, anda, que me están pegando Alguien, reviveme, por el amor de Dios Yo estoy, espérame Gracias Hey, por favor, otra vez reviveme, Luna Oh, mami, está guay Luna, por favor Te lo pido de corazón A ver si no me matas, tengo la duquesa aquí Muy bien Se volvió a enterrar, se volvió a enterrar Ok, ok, mínimo, no da chance de aguantar Y Alejandro Y me echan a mi hilo con hambre No, pues no tenía nada de vida que quería ¿Dónde está? Llevaron a la otra calavera que estaba aquí ¿Qué? 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 Aquí está conmigo Buena, 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 buena Aléjense, aléjense Aléjate, aléjate, Luna Aléjate ¿Qué tal le dejes, Luna? Ah, me quité, me quité, me quité Ya, le metí un... ¿Me daño? Estoy dándole con los esqueletos estos Para mínimo quitarnos de encima de estos Ay, Dios Uy, que se regenera A ver, tenemos que irle dando Ay, Dios Me voy a morir Hecho munición, hecho munición Hecho munición Hecho munición Bienvenido Alen Ross Te invito comida, loco ¿Qué comer? Sí, pues no, no traía Aléjate ¿Dónde está la morra? ¿Dónde está el conmigo? Aléjense, aléjense, aléjate, Guila, aléjate Aléjate, Guila No mames, no le di Le pegué, yo le pegué Ay, le di al lado, loco No mames Le di Necesito munición Todo bien, Alen ¿Tú cómo andas? Ay, me quiere dar a mí Vamos a ver qué sale de esta Nada ¿Dónde está la munición? Aquí ¿Cuánto falta para que se muera? No sé, loco Llevamos cuánto con ellos Ahí está Papá Aleluya, loco ¿No podemos doatear, tranquilo? Llévene a la portalesa Rápido, suben las cosas Eh, no, es un coco Ahorita te enseño Aunque también hay cebollas Y se las come, ¿sabes? También hay cebollas Dale, las calaveras van abajo Ahora viene lo bueno Bueno Todavía no se acaba Todavía no se acaba Todavía no se acaba Ya pensé que habíamos terminado Ya había cantado victoria No Vamos, vamos Hay que meter todo el botín Pero no se No, quédate en la isla, Luna ¿Ya está arriba el botín? Sí, sí, sí Hay que jalar, hay que jalar Acomoda ahí, güey Luna, ven Jalemos Oye, deja nada más Unas cosillas acá Y me regreso por otras Ahora sí La llave es circular Ok O sea, la de ceniza, ¿no? Le ha doler bien rico la boca Pero pues somos piratas Siempre nos huele ¿Qué cosa? La boca Sí Ey, ¿dónde está la...? Abajo, abajo Pero ¿cómo se mete? Abajo de la bóveda Ahí está Ah A la madre Un chingo de cosas Hay mucho de municiones igual Este cofre brillante ¿Cuál cofre brillante, Tommy? No hay ningún cofre brillante Ah, mira, sí A ver, ¿qué tal? Uy, recoger tomo de resucitación Excepción ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve, amigo? ¿Se vende? Nada más Así Ok Nice Ay, madera Vamos, vamos Vamos a vender Rápido, rápido, rápido Antes de que venga alguien Ah Ay, se me olvidaba Esos de los piratas Que dijeron que pasaron No hace nada Entonces No, hasta que A menos que A veces sí te hacen Pero no siempre Ok Esto es todavía, ¿no? Hay un chingo de cosas Es un botín bárbaro Para desbloquear el ashe Dragón y tombos ¿Qué es eso? ¿Eso es el ashe dragón? Hay muchas cosas aquí Mira, ya sé ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Alguien pónganse en el arpón En el arpón ¿Alguien pónganse en el arpón? No, pero Nada más voy por unas cosillas Que vi acá y ya me voy Ok, pues ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenido a Najera Saludos Vamos a ver qué pasa, loco Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Mira, Luna Agarra algo Y ponte ahí en la orilla No me vayas a matar No, no se puede hacer eso Hay más comida acá, loco, todavía Todavía no buscas comida ¿Por qué no? Si ya nos estamos quedando Luna, vete Vete el botín Si llega alguien ahorita Vamos a perder el botín Pues ahí está Todo el oro Que está abajo ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! Eso No, Luna, no vengas Quédate ahí A ver, pues ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Click derecho! ¡Click derecho! Ahí está ¡Ah, pierro! Bueno, bueno, bueno Jalo, jalo Igual pueden irla dejando ahí en la orilla O en la roca ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué pasó? Trae el cobre borracho ¡Mareada! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Eh! Pero ¡Pónmelo, Luna! ¡Pónmelo! Pero ¿por qué? ¡Ay, espérate! Estoy muy mareada, loco ¡Madre! ¡Dale, dale! Bueno Vayan acomodando Vayan acomodando Sí, yo voy acomodando Viste cómo me caga, eh Nivel 3, eh ¿Por qué me haría esa cosa horrible? Porque es un Barril de Bueno, no me preguntes, no sé Agarra, agarra Agarra Voy, 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 voy Uy, apareció otro tornado Allá, amigo Hay que ir a vender esto Y vamos al tornado Te dejé esa cosilla también, eh La gema de no sé qué cosa Aguar, no vayas a explotar el barco otra vez, por favor No, hombre El Kira me la pone para que no la agarre, güey Estás tonta, Luna También tienen mapas de tesoros en la isla Sí, tengo varios, de hecho Es que me explotas ahorita Dale, dale, dale Tranquilo, tranquilo, Tommy, tranquilo Luna Nada, nada, nada El de polvo me lo tienes que pasar En las manos No, pero ese no lo vamos a meter, güey Sí, sí, sí También hay que meterlo No Esa chingadera no la vamos a meter, el barco Sí, güey Sí, güey Sí, güey Que no Güey, cobran Digo, pagan bien chido por esos Pues hay que que lo pague la revolución Otras no Este mato, mi compa, la Lucy Ay, no puedo agarrar eso Pásame el de polvo, la Luna Que no, güey, esa chingadera no, güey Pásame la Luna, por favor Yo sé Yo sé dónde guardarlo, güey Para que no nos haga daño Que no, güey Vas a explotar No, van a explotar No Güey, das mucho oro por eso No No hay punto Eso no sube el barco Le tiene miedo al éxito, el quiere, amigos No, te tengo miedo a ti ¿Quiere? ¿Pero yo qué, güey? Explotaste el barco, güey Ey, ya somos nivel 4, ¿eh? Si No, güey, güey Le he visto otra cosilla ¡Para! Pero no era mía, era esa cosa mía Es que no, le tienes que dar click derecho Creo que ya no hay, ¿eh? Pásame el de polvo a la Luna, por favor Oye, no, no lo meta, Luna Yo lo voy a meter Sí, lo voy a meter Déjalo, lo voy a explotar ahora Aguarda, baja esto, güey O lo exploto aquí Si la explotas, explotamos todos, güey Y perdemos la... ¡Pinche Kira, pendejo! ¿Qué hiciste? No mames, que explotaron el barco ¡El barco! ¡La explotó Kira! ¡Sálvenlo! ¡Sálvenlo! No mames, que explotaron el barco No mames, que explotaron Güey, la bandera, la bandera Estaba casi al 5, Kira ¡Horriendo, güey! ¿Qué hiciste eso? Pues te estoy diciendo que no suban a esa chingadera, güey ¿Por qué lo explotan? ¡Para qué lo vas a subir, güey! ¡No mames! ¡Repáren! ¡Repárenlo, una, rápido! ¡Repárenlo! No, para reparar está inundado ¡No me importa, repárenlo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No! ¡Saca agua! ¡Saca agua! ¡Saca agua! ¡Saca agua! ¡Saca agua, rápido! ¡Saca agua! ¡Lo estoy haciendo, men! ¡Saca en agua! ¡No, yo, yo! ¡No, estás bien, pendejo! ¡Oh, Kira, ¿por qué? ¡No, y me voy a morir junto con el barco, loco! ¡Ya estoy... ¡No! ¡Saca en agua, saquen agua! ¡Ya no se puede, güey! ¡Ya no se puede, güey! ¡Ya no se prepararon! ¡No le dijiste a Luna que sacara agua, güey! ¡No sabía! ¡No, eso es obvio, no! ¡Nos explotó algo! ¡Pero lo estaba sacando, men! ¡No, loco, no puedes... ¡No, loco, las otras cosas! ¡Apúrate con el barco, güey! ¡Es la horror! ¡Apúrate con el barco, güey! ¡Es la horror! ¡Estás bien tonto, güey! ¡La bandera, güey! ¡Aquí tengo la bandera, güey! ¡Apúrate! ¡Igual vamos a recuperar! ¡Pero, güey! ¡Ve, trae el barco, güey! ¡Es tu culpa! ¡Yo te dije que no subiera! ¡Es tu culpa! ¡¿Quién dispararon? ¿Quién fue el tonto que disparó? ¡Pues te estoy diciendo, güey! ¡Que no subas a esas chingaderas y vas de burro, güey! ¿Por qué me disparas, güey? ¡Pues para que hagas caso, güey! ¡Estás bien tonto, güey! ¡Apúrate! ¡Pues prefieres subir el barco! ¡No sé dónde están! ¿Cómo que no vas a saber dónde estamos? ¡No sé! ¡En la isla, güey! ¡No, yo tengo nada! ¡Pero no sé cómo se llama la isla! ¡¿Cómo que se sanó? ¡Apúrate, güey! ¡No, no se está, no se está! ¡Ay, chiquita! ¡Ya estás bien tonto! ¡No, güey! ¡Tú, güey! ¡Que qué burro eres, güey! ¡No, yo qué, tonto! ¡Yo qué! ¡Eres muy burro! ¿Dónde estás? A ver, a ver, lanza una bengala, a ver si la ves Sí, lanza una bengala, por favor ¿La viste? No, palo, si digo que es jaguarna y la va a ver, ¿no? ¿La viste? No, güey, no se ve, no se ve ¿Cómo no se va a ver, mamón? No, voy a llorarte la jugada Está muy lejos, güey, está muy lejos No se ve A ver, espérate, espérate Me dicen algo aquí ¿Tienes mapa? ¿De la isla? Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, si metemos las cosas Está aquí en la orilla mínimo Mientras No, no es cierto No es cierto, mira Esto es de otra isla Bueno, saquen las cosas del agua, por favor Para meterlas otra vez Dios mío ¡Qué burro eres, güey! No, tú eres un burro, Kira Uy, eres un burro, güey Los dos dan igual de burro No, está bien tonto el Kira, loco ¿De qué le estoy diciendo? No subas esto ¿Y por qué me disparas, tonto? Pues, ¿para qué vamos a subir eso, güey? Pero salió peor, güey Pues sí, pero por tu culpa Mira, si la subía Había una posibilidad de que nunca explotara ¿Ves eso? ¿Lo ves o no lo ves? Voy, voy, Tommy, espérame Mira al cielo No, todavía no Todavía no, espérate Me voy a acercar Pues si hay una bengala ahí blanquísima resplandeciendo Sí, déjame acerco, déjame acerco, padre Que lo tengo en gráficos bajos A lo mejor por eso no lo veo Ay, no puedes hacerlo aquí en serio Es que hay muchas islas en mi esta Tú, Tommy, mira Mira, mira Mira, está esta ¿No es esa isla? Ah, no, sí, es esa Esta es la isla Ya se puede esa isla Cúrate Hay un barco que se está moviendo, güey Pero ven, güey, no sabe que estamos aquí, güey No sabe que estamos aquí, güey No tenemos bandera ¿Esta es? No, esa no es ¿Esta es? No, no, sí Ok, solo encuentro la isla y listo Voy para allá Vale, vale, vale Saquen las cosas del agua, por favor Me estoy sacando, güey Tú, güey Por esa pinche puta, güey Estoy diciendo jaguar, no Que sí Que ya sé dónde ponerlo Pues sí sé dónde ponerlo Arriba Arriba del mástil Le voy a ir a poner, gente Cuando tumban el mástil Es lo primero que explota Exacto Los barriles se ponen arriba en el mástil Claro Y cuando cae el mástil explotan No, güey Porque ya explotan arriba Ya explotan arriba, güey ¿Esta está? No, ¿verdad? ¿Esta está? Ah, no, esa está Es por el tornado, güey, casi No me acuerdo Que habíamos ido A este puesto de avanzada Exacto Tenemos los mástiles Pero el killer no piensa en esas cosas O sea, estás viendo que Que me acaba de disparar, güey Estás viendo que Estás viendo que Uniste en un barco con eso Me acaba de usar como Como Kamikaze, güey Y tú quieres que piense en eso, Tony Estás viendo, Tommy Estás viendo, Tommy Que cuando empezamos Hundió el barco con esa mierda Y quiere volver a subir uno de esos No, pero yo no lo subí No explotamos porque subí uno No fue por eso ¿Por qué iba con uno, güey? No, iba con uno Ve la reflexión No iba con uno Estás bien pendejo, güey ¿Qué hacía acerca del barco con esto, güey? Yo, yo estoy bien pendejo Sí, güey Tú, güey Tú, mamón ¿Por qué ibas con eso para el barco, güey? Pues porque Pagan bien por eso Tenemos tanto Esto, mira La avaricia rompió el saco, loco No, el pendejo rompió el barco, güey Porque me disparaste La avaricia rompió el saco, güey La avaricia No, güey, no, no Como eres un avaricioso, amigo Querías subir todo eso Y te explotó, güey No, no, no No puede ser posible A ver, güey Subo otra Mando otra bengala, güey A ver si la ves No, todavía no Ya sé dónde es la isla Ya no gastas nada Mando otra bengala Un igual de necios, loco Ya voy para allá, ¿ok? Es solo una sirena acá Porque hay alguien en el mar, entonces No ¿La viste? ¿Ya están subiendo las cosas? Ya Ya Más te vale, perro Mira Allí hay una calavera roja, Tommy Esa es la de... Ah, no, no es una calavera, perdón ¿Con quién juego? Con el Kira ¿Dónde estás? Que no te veo Y Luna Ya voy, Kira No me presiones, ¿sí? Apúrate, güey Mira, mira Si alguien hubiera explotado un barril de pólvora No estaríamos en esa... Si alguien no hubiese cargado un barril de pólvora Tampoco O sea, por mi culpa no explotó, ¿eh? Bueno, pero, güey Lo llevaban en la mano Por tu culpa explotó, Sergio ¿Y eso qué tiene que ver? No, qué pedo No puede ser esto posible ¿Ese es subido, ¿lo banda? No, se hundió todo, Luna ¿Qué fue? Se están hundiendo las cosas ¿Cómo que se están hundiendo, no, loco? Se están hundiendo, sí, sí Tienen que sacarlo rápido Porque se hunden ¡Rápido, rápido! ¡Vuevete tú, cabrón! A ver si no vuelves a explotar otro barco ¡Pero yo no lo exploté! ¡Tú lo explotaste! Tampoco, fue una calavera ¿Cómo que una calavera? Sí, era una calavera con uno... Un, este, barril de pólvora cerca Le disparé, pero la... Había doble barril Hubo dos veces el rango de explosión Y llegó el... Al barco Por eso ¡Hombre, remite ese jaguar! ¡Ay, Dios mío, ¿eh? Yendo a subir Gracias por esos siete meses, hermano ¿Cómo ven al Kira, banda? ¿Cómo ven los jaguar, banda? Subiendo barrigles de pulpo ¿Es mi culpa? ¿Es tu culpa? ¿Es tu culpa? ¿Es mi culpa o no es mi culpa? Es tu culpa Sí, sí, es No es mi culpa Somos dos tripulantes En contra de uno, güey No tenías que subir eso Ay, la otra es nueva Es su primer día No, pero también Cuenta su voto Loco, soy nueva Pero ni siquiera Puedes explotar un barco Y tú ya explotaste dos En un ratito Que yo no fui Y el segundo Fue el Kira No, pero se te advirtió Éramos dos Diciéndote No subas eso No, qué pedo Esa me canse Sí, qué, José Ya estoy en camino, eh Apúrate Yo estoy sacando las cosas Del fondo del mar Perdón Voy con el viento en contra, eh Te enseño que Si vas con el viento en contra Es más lento el largo, eh Madre, muévele Te enseño De que cuando la tripulación Diga Que no No ¿Quién es Kira? O sea, hay un random Que explota a sus compañeros Pues desaparecieron las cosas Esto no puede ser, Kira Es mi culpa, güey Es tu culpa ¿Pero por qué se me culpa, José? Claro que no Los voy a banear, eh Güey No, no Esa es su ídolo, ¿verdad? Ya llegamos, güey No me presiones, ¿ok? No, vamos por otro barco, Lunes Llegamos antes que él, eh Ya veo la isla, es aquí Repuerta el Kira por Troll y AFK Si es cierto, eh Si es cierto Troll y AFK ¿Por qué alguien iba con un barril de pólvora para el barco? No puede ser posible eso Solo con los dos Mira Oye, ¿y mis moderadores? Puro moderador de chocolate tengo No había que hundarse el barco Te tardas minutos en llegar, güey Mira No tengo el viento en mi favor Va lento No se llaman, amigo Encima que se pasó muriendo por la duquesa todo el rato Hunde el barco Pero se pasó de lanza al reventar la dinamita al costado del barco No, pues Gira Encima De los potentes Lo que yo pensé que no había más Sí, sí, sí Ese barco es equivalente a tres A tres, este, de pólvora Y veo a Luna cuando Cuando reaparece Oigan ¿Qué? Malas noticias No, mi amor No veo a la Luna Pues no hace nada, amigo Ay, oilo Pues no hace nada Ya más que tú Sin explotar el barco Ay, oí la morra Primero van a llegar los tiburones Confío Oye, yo creo que Que si se desaparecen las cosas, ¿no? ¿Cómo? No deberían, ¿no? Pero si no te apuras Nos vamos a caer sin cosas Ey, Gira ¿Qué? Ya sacaron todo el agua Ya casi, güey Pero siento que están desapareciendo O sea ¿Siguen sacando cosas del agua, güey? Sí, güey Sí, seguimos sacando cosas, loco Es que neta, o sea No, puede ser Gira Hola, bella Bienvenida Pues para la otra Piénsale Antes de acercar No, güey Para la otra Bájale, huevos No, para la otra No subas chingaderas, güey No, no hagas chingaderas, tú Yo, ¿qué culpa, perro? Ándele hasta tu propio Tu propio público Si usted se me está preocupando No, no me he perdido No me he perdido Antes de que él llegara a la orilla Pero se la llevó Y encima se hundió Mira, mira, Kira Kira, por favor Por favor, qué, güey Por favor, Kira Que te espero aquí a puros pedazos, ¿eh, perro? Cuando quieras, ¿eh? Nos echamos unos pedazos Pues si puro morir Te pasabas con la duquesa Sí, a ver A ver si es cierto A ver si es cierto Revivame, luna, le decía No, y la luna en vez de reparar el barco, güey No, estaba muy dañado, loco Cuando yo llegué, ya estaba la Loco, se le metió toda el agua en un ratito ¿Perdonarte por qué, Suber? ¿Perdonarte por qué? Ya estaba toda la puta No, 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 no Rima de la luna Ah, vieja, yo no ando explotando barcos, loco No, rifa la luna, loco O sea, no curó el barco a tiempo ¿Curó? Que es persona que me... Sí, sí, sí Luna, sí se traga los... No Se llama Lucía La tierra se traga los diamantitos estos, ¿eh? ¿Cómo la tierra se va...? Pues ponlo entonces en una piedra Ya lo puse en una piedra, güey Ah, bueno, entonces ¿Eran dos o algo así? Kira, por favor, no me vayas a enojar más, ¿sí? Pero ese estaba toda... Mira, 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 se los están trajando Kira Kira, no me vayas a enojar, por favor, ¿sí? Cállate, güey Y apúrate con ese barco Pues ya voy en camino, ¿eh? Pues no pareciera Tres horas Tres horas para venir a un barco, amigo, de verdad Me caigas así porque así me aguito, ¿eh? ¿Qué hora? ¿Qué hora si le hablas así, loca? Ya Está bien, está bien, pues ya no te hablo así Vayan a reportar la página de Kira, banda Ahí está, no me motiven Reporten al Jaguar MX, gente Ya casi llego, ¿eh? Eso llevas diciéndose en media hora Pero, ¿qué parte de que voy en contra del viento no entiendes, Luna? En contra del viento que no sé qué Que no sabes navegar, güey ¿Qué parte no entiendes? No sabes navegar, güey ¿Cómo te lo explico? ¿Con plátanos? ¿Manzanas? No sabes navegar, güey Ya voy en camino Tranquilos Sí, dije, bella Ya voy Tranquilo, por favor, ¿sí? ¿Tienes bengala? Tranquila Ok Pedro, ¿dónde estás? Pedro Está aquí conmigo Pedro está aquí con nosotros Dijo que nos quiere un Pedro Perro Capitán Que no sabe ni conducir Ay, Pedro, ven Ah, no, eres Pablo, perdón Hola, Pablo Uy, que ni su nombre se sabe ¿Dónde estás, cabrón? Bueno, ustedes sigan Ay, perro Luego, luego, buscando a la bella No, no, no Aquí, aquí en Twitch Pero No andas pendiente, amigo Explícalo con estornudos Qué pedo ¿Cómo así? ¿Cómo se explica con estornudos? ¿Ya viste la bengala? A ver, tíramela ¿Ya la tiré? No Mame, güey, qué pedo ¿Dónde viene el jaguar? Yo creo que el jaguar ni viene Para esta isla, ¿eh? Sí, güey, pero estoy lejos Hasta el otro extremo Mamá, los Mary Jane Ya, Kira, ya no digas más No digas mamada Mary Jane Qué lento, güey Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Güey, andas libre más al rato Más al rato, ¿qué hora, güey? ¿Para qué? Depende Para que me mames el pito ¿Te gusta? ¿Nos jaguar? ¿Te encanta? ¿Traes hambre o qué, Kira? ¿Por qué? ¿Tienes comida o qué? ¿Ya estoy llegando? A ver Seguramente anda todo perdido Y dice que viene llegando No, esa no es la isla Sobre todo, sobre todo tú, super No, güey, no tengo VRChat, güey, ¿por qué? No, güey, no voy a ir a VRChat No, no voy a ir a VRChat No, sino, hasta que tengo un Oculus Voy a jugar VRChat, güey ¿Qué tanto andas hablando, Luna? Dicen que andas en otro mar No, no, no ¿Qué vas a ver, Jauri? Está todo tonto Está todo tonto ¿El puro Apex Mobile? No sabe ni dónde está esta isla Güey, no manches Estoy bien lejos todavía No puede ser Bueno, sigan sacando las cosas, ¿ok? Pues sí, ya las sacamos todas ¿Un video de qué, güey? ¿Para quién o qué? Ah, ya los vi Tira la bengala, Gira Ya no tengo Valió No, pues ya viene, dice, ¿no? Ya, ya voy Estoy llegando por el suroeste Dice que estás bien tonto ¿Quién es, Jauri? Sí Ay, por favor ¿Del lado del tornado rojo viene? No sé, amigo Pero mira Mira el cielo Hacia el suroeste Suroeste No, no ¿Cómo pongo coordenadas? O vienen en el Ay, ya viene Ahora sí, loco Por fin Por fin, men ¿Ya viste la bengala? Ya, se ve tu nombre igual Sí, ya Aleluya, loco ¿Y dónde lo vas a subir o qué? ¡Cáele! ¡Por aquí lo harían! Ay, güey Me cayó mal la comidita, muchachos Creo que me voy a ver muy temprano ¿Adónde vas, güey? Un atajo Un atajo ¿Cuál atajo? O sea, a este lado, güey Un atajo, amigo Es de este lado Donde estoy yo Que están las cosas Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que ya te va a tirar Dice Ah, vale, vale, vale Vale, sube Pues sí, güey No, pero vete por el otro lado Loco Dan la vuelta Al otro lado Están las cosas ¿Sí, verdad? Sí Ah, no sé nada Tengo que gritar Yo no Ok, ya está Ya estoy llegando, ¿eh? Sí, sí, sí Ahora sí ¿Qué es eso? ¿Quién está en el agua? Oigan ¿Hola? ¿Quién está en el agua? Luna Te escuché reírte ¿Quién está en el agua? Luna ¿Por qué hay una sirena en el agua? ¿Por qué hay una sirena, güey? No, pero esa sirena solamente hay Está cuando hay alguien en el agua ¿Pero no estamos, Lucas? Es porque hay una sirena, güey Saca las cosas, Pesito, acá, güey Sácale, papito Sácale Está muy triste, está muy triste Es porque estoy triste Porque explotó el lugar, ¿no? Ahora sí Pones a trabajar, perros Al trabajar, ¿ahora le vas? No, güey Lo que más me duele Es los niveles que perdimos Todo por culpa del Kira, güey Y es volver a levelear La maldita bandera, amigo Es que no hemos ni levantado Debemos ir a levantar Por tonto Por andarte llevando esa madre No, pues el Kira es tonto Se escuchaba reba, loco Como ni uno fue, es tonto Oye, si alguien me ayuda A subir estas cosas, por favor No, no queremos Ay, aquí estoy mareada Rápido, vienen a subir estas cosas Para irnos Ay, estoy mareada ¿No comiste o qué? Ay, sí, madre Eh, rápido, rápido Víganme Lo que me hizo afectar la cerveza, loco Ok, 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 ok Ok, comí ¡Hálame! Loco Lo que nos iban a pagar Todo por culpa del Kira ¡Hálame! Dale, Kira Agárrala Ahí está la bandera Ten Ten Ay, que te ríes Ya brilla Ojalá la Luna hiciera algo, loco Llévame Ok, Luna no va a ayudar Estoy aquí Pues ayuda ¿Qué crees que estoy haciendo, mamón? No te veo agarrarme cosas Por ahora Por ahora Por ahora Por ahora Oh, que pues ¿Qué onda, Adrián? Bienvenido ¿Cómo andas? Ay, su madre Pues que vienen alburero, güey Andas bien alburero, güey No, güey, ustedes Sus mentes todas feas, güey Andas bien alburero, eh ¿Todo bien poder comer? Sí, no te voy a agarrarme las cosas Súbete a la verga Te voy a mandar fotos Dale, dale, dale Te voy a mandar fotos, güey Jajaja Jajaja También esto de su madre No, güey ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? Esos mamados Jajaja ¿Ya no? No, falta una ahí Ahí está Ay, chup, no tengo una de atrás Y falta aquí Ya es todo Seguro que no es nada No puede ser, güey Éramos nivel... Éramos nivel 4, güey Jálame 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 Sí, güey, pero ahorita vamos para el tornado Y ahí subimos, güey Jálalo, Luna, jálalo Jálamela Aguara, jálamela Jálame, Luna Jálamela, no, güey Espérame, Sus Espérame, Sus Güey, hay una caja que... hay una caja que abajo, mamu Jálamela Mira, podemos ir... A este puesto de avanzada Sí Oigan, hay una tripulación con un barco muy... Muy valioso, eh ¿Has chetado o qué? Sí, es un cofre que te da buen baro Ah, pero... Claro que la vi, hermano Claro que la vi Hay que ir a... hay que ir a levantar, güey Por eso, vamos a ir a esta... vamos a este puesto de avanzada Para que tú y Luna levanten Y... ya Ok Levántamela, jaguar, levántamela Dale, preparados, acomoden las cosas Güey, me estoy sintiendo malito, eh No, voy a... voy a... voy a... voy a zarpar, ¿ok? Voy a zarpar No creas que... no voy a hacer nada Tranquila No, amigo, yo creo que lo voy a tener que dejar A ver Ay, su madre, no subí Ay, chila ¿Me escuchaste? Ya, Juan ¿Qué pasó? Sí, yo creo que lo voy a tener que dejar, güey ¿Por qué? Entro malito, güey ¿Qué tienes? ¿Otra vez COVID? No, 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 creo que me cayó mala comida Tengo ganas de vomitar Ah, pero hace rato vi en que andabas tragando Ya sé, güey Pues tenía hambre, mamá Pero pues... ¿Qué comiste? Comí, loco Ay, me ha de haber sido la dona, amigo, que me comí Todavía te estás mareando con la primera persona, güey Oigan, yo sí me mareé Yo creo que era... A ver ¿Por qué se está allá? ¿Por qué hay agüita abajo? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, ¿por qué? No sé la verdad, eh No sé por qué Hola, Nache, bienvenida Este... Adrián dice, bro No sé si me leíste Sí, sí, te dije que sí No, mira ¿Qué pasa? ¿Por qué bajaste la...? ¿Por qué bajaste la...? ¿Me oyen o no me oyen? Sí, güey No... Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen, esperen Espera... ¿Ustedes debes mirar barcos...? ¿Qué me escuchan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lees? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Diciendo esas cosas Es alguien que más te vale Que ni le digas nada Pinche Total Play ¿Qué fue? Te odio Total Play, en serio Con todo el corazón ¿Qué fue? Con sus huevonadas Se me fue el internet En 20 Ay, qué delicia Sin y sin broncas Vomita, si tienes que vomitar O toma agua Seguramente te faltó Te faltó tomar mucha agua Ya estoy de regreso, banda ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Eh, Naye Eh, Subber ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Dejo eso No me apareció ¿Os oyiste en el chat? ¿Cómo no? No, güey Yo me voy, güey ¿Estás bien, Kira? No, güey De verdad Me siento malito, mamón Si no Vomita, vomita, güey Vomita Sí, güey Así me voy a quedar en directo No, güey O sea, ya sé Puede ahorita que te vayas Sí Luna Nunca pongas las gemas aquí ¿Por qué? Yo no las puse ahí, mamón Porque nos vende desde lejos No hubiera subido nada No, güey Era yo que estaba decorando el barco No, o sea, no O sea, tipo Ey, vengan a chingarnos, ¿no? Otra vez Que nos hundan No, perrío Yo los dejo, eh Dale, dale ¿Cómo te llamas, Kira? Venga, perrío Venga, un placer Le damos mañana Si quieren Dale, perro Dale, perro Gente, me voy No me siento bien, va Un abrazote, loquillos